Buenas tardes a todos. Siendo a las 17 horas con 17 minutos. Del día 3 de febrero del año 2022, se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presente. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Óscar Ronelas Martín. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano José Mayo Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Mireia Franco Barba. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Mandó un oficio para justificar su inasistencia. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Maríata Alvarado Alvarado. Presente. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Antes del desahogo de la presente sesión, solicito, se autorice al ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez. Lleva a cabo la función de secretario general de conformidad al artículo 63 de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, debido a que el secretario no puede estar presente por cuestiones de salud. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la solicitud presentada. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Se propone para regir la siguiente reunión, el orden del día, por lo que le solicito al síndico municipal de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, señor presidente, y muy buenas tardes a todas y a todos. El orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente. Primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 20 y 25 de enero del 2022, respectivamente. Cuarto, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Quinto, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde solicita se autorice la celebración del convenio de coordinación entre el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, adscrito a la Secretaría de Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Así mismo, se autoricen los demás puntos señalados en el mismo dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024 de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de $600.145.457 pesos con 14 centavos a $618.926.139 pesos con 32 centavos, conforme a la tabla que se especifica en el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz, ubicado al norte de esta ciudad, conforme al dictamen correspondiente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la conformación y toma de protesta formal a los integrantes del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, donde solicita se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre este municipio y algunos médicos especialistas que han colaborado con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Deportes, para que se apruebe la celebración de contrato de prestación de servicios entre cada uno de los instructores de los talleres deportivos a cargo de la Jefatura de Activación Física, Deportiva y Recreación, pertenecientes a la Dirección de Fomento Deportivo. De igual manera se autoricen los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita se apruebe el pago de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil llevados a cabo en las unidades deportivas Morelos, Juan Martín, Benjamín Pérez Mendoza, El Pipón, Cardines de la Rivera, Campo de Hidalgo y Colegio Morelos, con los pagos por categoría como se menciona en el dictamen respectivo, así como los demás puntos ahí señalados. Inciso J, dictamen de la Comisión de Deportes para que se apruebe continuar con los pagos de arbitraje del equipo de fútbol femenil que participa en el torneo de la tercera división con un costo de dos mil quinientos pesos masiva por partido, con vigencia del primero de febrero al 30 de julio del año en curso. Así mismo se autoricen los demás puntos señalados en el mismo dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita se autorice continuar con el pago de los arbitrajes de las Ligas de Fútbol Femenil, las Ligas Interdelegaciones, la Liga Interprepas y los partidos de preparación de los equipos selectivos, con vigencia del 8 de enero al 31 de diciembre del año en curso, de conformidad con el dictamen respectivo, así como los demás puntos ahí especificados. Inciso L, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal 2022 que se anexan al presente dictamen. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita se autorice otorgar un apoyo económico, contando del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2022, a las instituciones descritas en el dictamen anexo. De igual manera, se autoricen los demás puntos ahí señalados. Inciso N, dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe la reforma a los artículos 11, 12, 14, 18 y 19 del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen correspondiente. Inciso O, dictamen de la Comisión de Movilidad colegiada con la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe llevar a cabo diversas acciones con el fin de hacer valer el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, así como a los adultos mayores, tal como se describen en el dictamen anexo. Punto número sexto, varios. Uno, solicitud de la atracción del Partido Encuentro Social por parte de la ciudadana regidora Julián Arlén Mariat Alvarado Alvarado, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Perdón, atracción del Partido Encuentro Social. Solidario. Una disculpa, regidora. Se corrige. Vario número dos, solicitud de la atracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Vario número tres, solicitud de la atracción del Partido Hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Saldrete. Y, vario número cuatro, solicitud de la atracción del Partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, síndico. ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de la sesión de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 20 y 25 de enero del año 2022, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas para su revisión. Se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. De igual forma les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuando con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, y en virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de los dictámenes, por lo que le solicito al síndico municipal, de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde solicita, primero, se autorice la celebración del convenio de coordinación entre el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, para la prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Segundo, la vigencia del convenio antes mencionado será a partir de la autorización del presente punto y concluirá hasta el 30 de septiembre de 2024. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatlán de Morelos, y los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias y Rigoberto González Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. ¿Es cuánto? Muchas gracias, síndico. Bueno, comentarles que está la solicitud por parte del comisario Roberto Castro para la aprobación y posterior firma del convenio de coordinación entre el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatlán de Morelos para la prevención y la violencia, prevención y la delincuencia con la participación ciudadana. Y se anexa una copia de dicho convenio. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Muchas gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo que le da de la siguiente manera, se autoriza la celebración del convenio de coordinación entre el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, ha adscrito al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, para la prevención de la violencia y delincuencia con participación ciudadana. Asimismo, se autorizan los demás puntos señalados en el mismo dictamen. Le solicito al síndico municipal de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Inciso B, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se apruebe que el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, participe en la guía consultiva de desempeño municipal 2022-2024. Por ello, se le autoriza a realizar las gestiones correspondientes para inscribir al municipio en la guía. Asimismo, las autoridades municipales manifiestan su compromiso de respaldar la aplicación de la guía durante el periodo de la presente administración y entregar de manera documentada los resultados alcanzados durante la misma a las nuevas autoridades al inicio de su respectiva gestión. Muchas gracias. Bueno, comentarles que la guía consultiva para el desarrollo municipal es un programa desarrollado por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal para impulsar el desarrollo integral de los municipios del país y crear condiciones de equidad entre todos los ciudadanos mexicanos. Se encuentra presente también de igual forma el titular del Instituto Municipal de Planación, el arquitecto Pedro Pagul, si alguien tuviera alguna duda o pregunta que hacer. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo que haré de la siguiente manera. Se aprueba que el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, participe en la guía consultiva de desempeño municipal 2022-2024 de acuerdo al dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al síndico municipal de electoral punto siguiente que corresponde al inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 600 millones 145 mil 457 pesos con 14 centavos a 618 millones 926 mil 139 pesos con 32 centavos conforme a lo siguiente. Remanentes recursos propios 3 millones 29 mil 701 pesos con 29 centavos. Remanentes infraestructura social 2021 4 millones 959 mil 783 pesos con 77 centavos. Remanente Fortamón 2021 9 millones 191 mil 197 pesos con 12 centavos y remanentes rehabilitación de templos 2021 1 millón 600 mil pesos haciendo un total de remanentes totales 18 millones 780 mil 682 pesos con 18 centavos. ¿Es cuánto? Muchas gracias síndico. Bueno, como ya lo mencionó son remanentes del año 2021. Se encuentra presente el licenciado Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal por si alguien tuviera alguna duda o pregunta que hacer en este momento. Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Yo tengo aquí una duda que ya había comentado en la comisión y que me dio la tarea de investigar un poco más porque creo que se está afectando el presupuesto de ingresos del año 2022 como si estos remanentes fueran un ingreso extra de este año. Sin embargo, revisando la lista de los remanentes o a la aplicación que se le dará en el punto siguiente, algunos ya son compromisos adquiridos. O sea, realmente no es un recurso que podamos decir sobró. Entonces, en la evaluación de los ejercicios fiscales, creo que por ahí vamos a tener un problema porque ya ahorita estaríamos considerando que el municipio tendrá 618 millones de ingresos para ejercer cuando no es un ingreso de este ejercicio fiscal. No quiero decir que esté mal, sino que simplemente creo que se puede hacer de alguna manera diferente para poder ir tanto lo que ingresa, lo que egresa del ejercicio fiscal con lo operativo o los compromisos de pago. Yo estuve checando la ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco en el artículo 221 y nos comenta que una vez aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio del gasto, el gobierno municipal deberá observar las disposiciones siguientes. Nada más leo el punto 8, que es el que aplica. Una vez concluida la vigencia del presupuesto de ingresos, solo procederá a realizar pagos con base en dicho presupuesto por los conceptos efectivamente de vengados en el año que corresponda y que se hubieran registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. Y algo similar mencionan en la ley para el tema... Ahí se me fue el nombre de la ley. La de disciplina financiera, perdón, ¿no? Algo similar, muy similar de la ley, se va a la ley estatal. Entonces, una de mis preguntas es, estos pagos o este incremento va a corresponder a compromisos o al tema de que ya está devengado o nada más está comprometido o si no se alcanzó a realizar ese compromiso o la parte devengada de los momentos contables, si estaría por ese momento entrando como si sí fuera un ingreso que nos sobró del ejercicio fiscal para poder considerarlo así, porque la mayoría ya trae la etiqueta de lo que se tiene que pagar de los compromisos. Por ejemplo, la rehabilitación del templo, ¿no? La rehabilitación del templo, que es un millón seiscientos que se hace el compromiso el año anterior en el ejercicio fiscal y ahorita ya lo tendríamos registrado nosotros como si fuera un nuevo proyecto y un ingreso extra, que no es así. Creo que en términos, a lo mejor el tesorero me podrá dar algo de razón. Creo que en esos términos podemos buscar otra manera de ejecutar para llegar a cada fin de año a pagar como si fueran los pasivos que quedaron del año 2021 y no tendríamos que modificar el presupuesto de ingresos, solamente tenemos el primer trimestre para pagarlos, que eso está en el artículo 17. Las entidades federativas a más tardar el 15 de enero de cada año deberán reintegrar la Tesoría de la Federación las transferencias federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior no hayan sido devengadas por sus entes públicos. Entonces nos da ese trimestre para el pago como si fuera del ejercicio fiscal anterior porque hasta visualmente ya ahorita todos podríamos decir que nos llegaron 18 millones más cuando no nos llegaron, ¿no? Para poder ir controlando, mejorando el ejercicio pues de ese tipo de prácticas. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Señor, si están de acuerdo en darle el uso de la voz al encargado de Hacienda y Tesoro Municipal, licenciado Tanacio, puedo levantar su mano, por favor. Tacho, si nos haces el favor de al lado izquierdo del regidor, hay espacio. Sí, gracias. Buenas tardes. Voy a fraccionar lo que comentaba el regidor. Estos gastos que se van a ir en el punto siguiente están devengados al 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? ¿Cómo lo cataloga la Ley General de Contabilidad Gubernamental? La Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los compromisos no pagados al 31 de diciembre pueden pasar como ADEFAS al ejercicio fiscal siguientes y como ADEFAS es un adeudo de ejercicio fiscal anterior. El comportamiento de las ADEFAS, de acuerdo a lo que señala la norma, es que debo tener el recurso suficiente para realizar los pagos en el ejercicio fiscal siguiente. Y hay dos formas de realizar ese pago. Una es pasivos contra bancos, que es como lo señaló el regidor, y la otra, para tener un seguimiento y que no se pierda en el transcurso del tiempo esos pagos, puede ser con una afectación también presupuestal y contable. Como lo señaló el regidor, es una afectación contable nada más, pero no presupuestal. Tan es así que los formatos que son emitidos por parte de la auditoría ya contempla como remanentes en la parte inferior de los ingresos, separados los ingresos del mismo ejercicio fiscal, estos remanentes para poder hacer el pago de las ADEFAS. Y es una cuestión conceptual. Únicamente lo maneja como remanentes, el concepto que le están dando, pero digo conceptual porque remanente creemos o suponemos creer que es un recurso extra que tiene el municipio para poderlo destinar a lo que quieras. Sin embargo, estos remanentes se pueden utilizar para dos cosas. Pagar los compromisos que ya se tienen, que en este caso son los ADEFAS, o bien nuevos compromisos de acuerdo a lo que señala la ley de disciplina financiera. En este caso, la ley de disciplina financiera no lo señala como remanentes. Señala como ejercicios de libre disposición que quedaron como excedentes del ejercicio anterior y que lo podemos destinar de acuerdo a lo que señala la ley de disciplina financiera. ¿Qué para eso? Pues, posteriormente, conforme, en cuanto tengamos el cierre, les vamos a hacer llegar cuáles son esos excedentes que podemos utilizar para lo que marca la misma ley. ¿Verdad? Muchas gracias, Tacho. Quedó claro, Ejido, tiene otra pregunta. Adelante. Nada más preguntarle aquí al tesorero ¿Por qué utilizar la afectación contable y presupuestal y no irnos pasivo contra bancos? ¿Cuál es la decisión? Sí. Ok. Vuelvo a reiterar. Cuando hacemos la afectación contable pasivos contra bancos, perdemos en el sistema el seguimiento de a qué proveedores estoy haciendo esos movimientos y pierden la aislación de un año con otro. ¿Qué hace el sistema? Ese sistema, yo reclasifico las cuentas para el ejercicio fiscal siguiente y continúo desde el origen. Caso contrario, nomás hago una afectación contable, pero en mi sistema contable, el sistema ACIAC, queda abierta a esa cuenta por pagar y no queda concluida. Y al manejarlo como lo estamos proponiendo, yo jalo esa cuenta desde el año pasado y termina. Si yo entro a la cuenta por pagar, me va a decir que cumplió todo el ciclo y todos los movimientos contables o movimientos contables, comprometido, devengado, ejercido y hasta el pagado. Caso contrario, 2022, pagado en 2022. Caso contrario, si yo entro a ese registro, va a quedar truncado en el devengado y va a quedar otro movimiento, otra póliza diferente para el pagado. Es por eso que lo manejamos de esta manera, para que guarde esa hilación de un año con otro y no lo perdamos. Lea mañana, si se quiere investigar, se quiere solicitar información, entramos a ese registro y nos dice en una sola póliza todos sus movimientos. Bueno, en una sola póliza, no sé más bien, en un solo movimiento nos aplica o nos refleja todas las políticas que están relacionadas con ese número de eventos. Y caso contrario, tendría dos números de eventos y es más difícil poderlo rastrear. Nada más, digo, agradezco la aclaración, digo, el sistema SIAC es lo que le preguntaba ahorita, es un sistema interno del municipio y hacer la aclaración de que no es un ingreso extra que va a tener el municipio, o sea, es un ingreso de una afectación fiscal anterior que ya se tiene comprometido y se tiene que hacer esto para pagar, Por eso yo menciono, por eso yo hago referencia a que de la otra manera se queda en el ejercicio fiscal anterior sin afectar un ejercicio fiscal actual que sí, contablemente tendrá algunas diferencias, pero administrativamente pues también tiene beneficios y costos, ¿no? Pero es cuanto. Gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna otra observación? Muchas gracias, Tacho. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Se apaga el punto con catorce votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal veinte veintidós de seiscientos millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con catorce centavos a seiscientos dieciocho millones novecientos veintiséis mil ciento treinta y nueve pesos con treinta y dos centavos conforme a la tabla que se especifica en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al síndico municipal de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B perdón, D. inciso D dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las siguientes ampliaciones presupuestales. Primera, la cantidad de tres millones veintinueve mil setecientos un pesos con veintinueve centavos con cargo a la partida nueve noventa y uno adeudos de ejercicios fiscales anteriores diez mil cien recursos fiscales del proyecto ciento veintidós hacienda responsable y transparente. La siguiente, la cantidad de cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos con setenta y siete centavos con cargo a la partida nueve noventa y uno adeudos de ejercicios fiscales anteriores cincuenta mil ciento veintiuno recurso infraestructura dos mil veintiuno del proyecto ciento veintidós hacienda responsable y transparente. Siguiente, la cantidad de nueve millones ciento noventa y un mil ciento noventa y siete pesos con doce centavos con cargo a la partida nueve noventa y uno adeudos de ejercicios fiscales anteriores cincuenta mil doscientos veintiuno recurso fortamón dos mil veintiuno del proyecto ciento veintidós hacienda responsable y transparente. La siguiente, la cantidad de un millón seiscientos mil pesos con cargo a la partida nueve noventa y uno adeudos de ejercicios fiscales anteriores sesenta mil doscientos veinte recurso rehabilitación de templos dos mil veintiuno del proyecto ciento veintidós hacienda responsable y transparente. ¿Es cuánto? Muchas gracias síndico bueno ya en el punto pasado quedó la explicación lo que mencionaba el regidor ya que son adeudos fiscales del ejercicio anterior no sé si alguien tenga alguna duda referente a este punto muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra se aprueba el punto por catorce votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al síndico municipal de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso inciso dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado colinas de la cruz ubicado al norte de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuanto muchas gracias síndico adelante ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes a todos bueno comentar que en relación a este punto en su en el legajo de documentos que se les entregaron se encuentra bueno está el dictamen del área de ordenamiento territorial urbano a favor sin ninguna observación asimismo cada una de las constancias positivas de cada una de las dependencias del municipio que tiene injerencia en este tema y también comentar que el día de ayer algunos integrantes de la comisión de obra pública estuvimos presentes en un recorrido en el fraccionamiento donde observamos que en su mayoría estaba conforme a lo que validaban las áreas del ayuntamiento igual comentarles que este este trámite de este desarrollo tiene más que se empezó en la cuestión administrativa desde tres meses antes del año pasado bueno antes de la al final de la administración pasada y por lo cual tiene como seis meses en espera es cuanto muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor buenas tardes este primero agradecer al regidor Oscar por esa visita yo creo que fue muy ilustrativa y necesaria no solamente para aprobar este tipo de fraccionamientos nuevos en el papel sino ir a ir a verlo también reconocer que fue un fraccionamiento que no se construyó antes de tener o sea no había casas construidas ya antes de tener el permiso como suele suceder a mí nada más obviamente estoy a favor de aprobarlo pero me preocupó una situación que la comentamos con el regidor Oscar que es el tema de las vialidades conectividades o movilidad si ustedes ven el plano que tienen ahí anexo para entrar a este fraccionamiento solamente hay una calle para entrar y salir solamente una calle que es hacia el lado de donde está la foránea y hacia el otro lado hacia el río que cruzando el río está otro fraccionamiento y después el tablón hay un puente peatonal que cruza el río lo que tendríamos que tener yo sé que no es parte del urbanizador ni les corresponde pero como ayuntamiento presidente encargarle ver la manera de que pudiéramos conectarla por otro lado hacia otro barrio porque se puede convertir en un problema de seguridad incluso en ese puente peatonal nos tocó en ese momento ver que pasó una moto entonces para que seguridad pueda llegar a ese fraccionamiento nuevo tiene que dar toda la vuelta entonces estamos hablando que va a perder a lo mejor 10, 15 minutos y pues si alguien anda en moto o caminando pues cruza, corre y ya se nos perdió por ahí yo creo que estamos más adelante proponiendo incluso la creación de una oficina de movilidad que vea estos aspectos técnicos porque pues sí efectivamente cumple con todo por ahí platicamos que el equipamiento de las áreas verdes también lo iban a realizar ya que se empezara a construir las casas para que no estuviera desgastado al momento de que los ciudadanos estén habitando pero sí me quedó esa preocupación nada más de ver cómo no nomás este fraccionamiento hay muchos que solamente tienen una entrada y salida como por ejemplo pues la Donato Guerra que conecta un montón de fraccionamientos que tendríamos que empezar a conectar barrios ya tenemos el plan integral de movilidad urbana sustentable que vienen algunos barrios por conectar solamente quería hacer esa observación es cuanto gracias regidor adelante regidor Oscar bueno comentar que ese desarrollo empezó hace aproximadamente 10 años y en la propuesta inicial para el mismo se contempló esa vialidad pero por decisiones ajenas a esta administración se decidió que no no se hiciera entonces sí como lo comentaba el regidor Francisco una sola un solo ingreso una sola salida y sí en su momento se contemplaba para desahogar un poquito aquella zona entonces sí yo me quedé con la idea de llevarlo este tema a la dirección de obras públicas para contemplarlo para buscar alguna posible solución es cuanto muchas gracias regidor comentarle a todo este ayuntamiento y a los regidores que acaban de dar sus comentarios que es un tema que ya está en la mesa con el equipo de obras públicas que están aquí ese problema no solamente de ese fraccionamiento sino de muchos otros de hecho el día de ayer estuvimos caminando algunos terrenos por la tarde precisamente buscando alternativas a fraccionamientos que presentan problemáticas de este tipo que en donde tienen una sola entrada al fraccionamiento dígase el más conocido de Tepatitlán que es el camino a Santa Bárbara que ha sido un problema que no se previó quizás durante muchas administraciones y hoy en día se tiene un gran problema de movilidad entonces pues es el caso de muchos fraccionamientos en los que estamos trabajando ya incluso en la revisión del reglamento para hacer algunos cosas desde el reglamento y buscando también las alternativas para los problemas que ya tenemos hoy en día pues ir buscando cuál es la solución más adecuada igual compartimos la preocupación del regidor y seguiremos trabajando en esta administración para dar las alternativas y buscar las soluciones a los problemas mencionados entonces si alguien tenga alguna otra observación o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado colonias de la cruz ubicado en norte de esta ciudad conforme al dictamen correspondiente le solicito al síndico municipal de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F inciso F dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice la conformación y toma de protesta formal a los integrantes del consejo municipal de ordenamiento territorial y planeación urbana del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con fundamento en el capítulo segundo artículo 19 20 y 21 la ley general de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en lo establecido en el título segundo capítulo tercero sección primera artículo 10 fracción 35 bueno sección trigésimo fracción trigésimo quinta sección segunda artículo 11 fracción tercera y en el título tercero capítulo primero artículo 37 46 y 47 del código urbano para el estado de Jalisco quedando integrado la siguiente manera presidente del consejo licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias presidente municipal secretario técnico y miembro honorífico el arquitecto David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano suple al presidente del consejo en caso de ausencia consejeros propietarios miembros honoríficos licenciado Rigoberto González Gutiérrez síndico municipal y licenciado Juan Miguel de la Mora Franco suplente el ingeniero Óscar Ornelas Martín regidor presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura el ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco suplente maestro Arturo Pérez Martínez médico Arturo Pérez Martínez regidor presidente de la comisión de servicios públicos municipales y la ciudadana regidora María Franco Barba como suplente ingeniero biomédico Francisco Javier Aceves Aldrete regidor presidente de la comisión de movilidad la ciudadana regidora Karina González Pérez suplente la ciudadana Susana Jaime Mercado regidora presidente de la comisión de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez suplente el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Baez director de desarrollo urbano y obras públicas el licenciado en ingeniería arquitectura José de Jesús Reyes Gutiérrez suplente el licenciado Juan Enrique Carrillo González jefe de Catastro Municipal y el ciudadano José de Jesús Delgadillo Ramírez suplente la licenciada en diseño gráfico Socorro Leticia Barba García suplente el licenciado José Luis Gómez Martín director de Aztepa e ingeniero Francisco Delamar Gutiérrez suplente arquitecto Diego Padilla Sánchez presidente del colegio de arquitectos de los altos de Jalisco AC arquitecto Padilla Orozco suplente el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla presidente del colegio tepatitlense de ingenieros civiles de Jalisco AC ingeniero Gabriel Romero Ochoa suplente el licenciado Rubén Barba Hernández representante del colegio de notario del estado de Jalisco licenciado Enrique Casillas Franco suplente arquitecto Adrián Delgadillo Navarro representante de la Universidad de Guadalajara arquitecto Héctor Cárdenas Monayo suplente arquitecto Sergio Martín del Campo Gómez representante de la Universidad Nueva Ciencia arquitecto Roberto Franco Rodríguez suplente y maestro Carlos Romero Sánchez representante de la Prodeur maestro Rubén Blasco Talabán suplente es cuanto muchas gracias síndico adelante ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes otra vez bueno comentarles que en los documentos adjuntos que nos entregaron se encuentran la ley donde vienen las competencias y atribuciones de este consejo asimismo en esta sesión se autoriza la conformación pero la toma de protesta será en la primera sesión de este mismo consejo y comentarles que la participación en este tipo de consejo pues ayuda sobre todo al buen desarrollo o al un desarrollo correcto del municipio entonces y también comentar que hay varios temas ya en espera para la primera sesión es cuanto muchas gracias regidor adelante regidora gracias presidente compañeros buenas tardes en la comisión procuramos que por ejemplo en el caso de los regidores propietarios presidentes de alguna comisión su suplente fuera un integrante de la misma comisión y al parecer aquí están cambiando los nombres porque cuando lo propusimos en mi caso estaba de suplente la regidora Karina González Pérez y aparece el nombre de la compañera regidora Beatriz Plasencia Ramírez entonces pienso que hubo algún tipo de confusión para que se corrija que en el caso mío es la regidora Karina gracias regidora entonces sería de como suplente del regidor Francisco Javier Aceres Saldrete la regidora Beatriz Plasencia Ramírez y como suplente de la regidora Susana Jaime Mercado la regidora Karina González Pérez ¿es correcto? Bueno se hace la aclaración para la modificación si están de acuerdo de los nombres como se mencionaron ¿alguien tiene alguna otra observación? gracias nada más un minuto para leer el capítulo primero ¿sabes? Gracias. 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 Regidor, Oscar, nada más una duda. En cuanto a la integración de los miembros del Consejo, exactamente de qué artículo se deriva? En sí, de la ley mencionada ahí en el mismo documento, en los artículos 19, 20, 21, viene estipulado, más no la conformación de quién lo integran. Sí, entonces digamos que está abierta. Lo que tratamos de hacer en su momento es integrar gente que tiene injerencia en los temas que se van a tocar en el mismo Consejo. Y en la comisión, algunos compañeros regidores pidieron integrarse en la misma. Si se fijan en el artículo 19, prácticamente digamos que abre más o menos la selección de cómo sería la conformación del mismo. Perdón, en el 19 y 20. Específicamente en el artículo 20 ahí viene más o menos la conformación, me mandó una organización específica. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Muchas gracias, se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la conformación del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Planación Urbana del municipio de Tepatlán de Morales, Jalisco, tal y como se describe en el dictamen anexo Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al síndico municipal dé lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G Inciso G, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones donde solicita, primero, se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre este municipio y algunos médicos especialistas que han colaborado con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales Segundo, se faculten los representantes del municipio de Tepatlán de Morales, Jalisco los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal y síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos Es cuanto, presidente Muchas gracias, síndico Adelante, ciudadano regidor José Mario Iñiguez Franco presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones tiene el uso de la voz Buenas tardes, presidente Buenas tardes, compañeros Se les hizo llegar por medio electrónico todos los convenios que se tienen en servicios médicos municipales con los médicos especialistas y también con los laboratorios y con el gabinete para que se renueve vaya los convenios y que sigan funcionando servicios médicos se les hizo llegar básicamente por vía electrónica porque son bastantes y para el tema de cuidar el planeta ya se revisó en la en la Comisión de Salud entonces no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta Muchas gracias, regidor ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Adelante, regidor Buenas tardes nuevamente con su permiso presidente yo tengo varias varias dudas y preguntas sobre sobre los convenios quiero aclarar no sobre las personas con las que se hace el convenio las voy a hacer por partes para no hacerme bolas la primera es junto con en la Comisión incluso ahora que se sube el punto se anexaron efectivamente unos contratos que imagino como ejemplo como modelo pero me llamó mucho la atención que los contratos están firmados el 5 de noviembre al 31 de diciembre firmados por el presidente por el síndico por el secretario general y por el tesorero mi pregunta aquí es ¿no debió de haber pasado al menos por una una comisión porque no pasaron por comisión no pasaron ¿cómo se firmaron esos contratos primero del 5 de noviembre al 31 de de diciembre que esa es mi primera pregunta Gracias regidor Tacho aprovechando que estás presente no sé si nos puedas apoyar a contestar la pregunta que acaba de hacer el regidor con los médicos ok en este caso tenemos que hubo un acuerdo donde se facultó al presidente al síndico al secretario de tu servidor y la misma ley establece que los representantes de municipios son los que deben de firmar los contratos y convenios que celebra el mismo municipio en este caso lo que se aprobó en el comité de adquisiciones fue que se hiciera la contratación de esos servicios con esas personas porque la ley de adquisiciones del estado y el mismo reglamento le da esa facultad al comité de compras o al comité de adquisiciones del municipio y de ahí se deriva por ende que todos los servicios deben de tener un contrato por ejemplo pasa la contratación de los servicios de publicidad esos contratos no pasan por sesión de ayuntamiento en automático se elabora el contrato y lo firma el representante legal del municipio entonces dándole cumplimiento a la ley que dice que el único organismo facultado para autorizar la contratación de servicios la adquisición de bienes y demás es el comité de compras por eso se pasó al comité de compras muchas gracias Tacho bueno ahora la pregunta es porque ahora si se sube al pleno y no se va al comité de compras o sea cuál va a ser el criterio para este tipo de contratos gracias regidor adelante síndico muchas gracias de nueva cuenta buenas tardes a todas y a todos es un tema para darle mayor transparencia a esto de hecho yo platicando con el tesoro municipal sí sí le decía que obviamente no vamos a dejar de atender a nuestros servidores públicos y sus familias sobre todo en el tema médico tan importante que es esto pero para que estemos todos enterados y esté sea más transparente y esté más amarrado por decirlo así si les pedí que todo contrato incluso vienen otros puntos más adelante en el tema de talleres deportivos etcétera que todo contrato que hagamos con algún prestador de servicio en este caso con servicio externo de médicos que pasara por comisión y lo aprobara el pleno ayuntamiento para no tener este para no dejar ninguna duda al respecto de lo que estamos contratando y con quién lo estamos contratando y por cuánto lo estamos contratando es por ello regidor muchas gracias muchas gracias síndico adelante regidor muchas gracias síndico de hecho por ese oficio que nos hacen llegar de la sindicatura también por eso me brincó porque pedía una serie de requisitos para poder generar tipo de contratos y convenios y dentro de ello era el tema del pleno y entiendo bien que no se puede dejar sin prestar el servicio pero esa era una de mis dudas la siguiente es también agradecer al regidor Mario porque en el contrato que nos mostraron menciona el anexo 1 referencia de los costos y en la comisión no nos anexaron ya me los hicieron llegar en esto yo creo es una propuesta primero que al contrato a los contratos se les anexe este tabulador pero como parte del municipio ¿a qué me refiero? si ustedes ven los tabuladores que me hizo llegar o los costos o las cotizaciones que me hizo llegar el regidor Mario son propuestas del médico ¿sí me explico? no son parte de que sean parte de un anexo del convenio donde venga el tabulador como tal de los servicios a prestar hay algunos que mandan como los laboratorios su hoja membretada con todos sus servicios pero hay algunos que mandan nada más una receta y nos ponen costo de consulta 500 y firman la receta y eso se pone como anexo 1 yo creo que al momento de hacer el convenio pongamos como parte del contrato los anexos de acuerdo a lo que presenta el tabulador otra de las observaciones que tengo es que la propuesta de convenio no tiene fecha de término tendríamos que ponerle una fecha de término si va a ser por toda la administración o va a ser por un año yo propongo que lo hagamos solamente por el momento de 6 meses porque generalmente cuando hablamos de salud se manejan tabuladores si ustedes van al hospital regional si van al IMSS hay tabuladores en los que se hace el convenio necesitamos hacer un estudio de mercado muy bien definido para poder aperturar los servicios de salud y tener el municipio porque conozco al director y cede su capacidad y voluntad para que el municipio emita un tabulador al que cualquier médico pueda postular sus servicios que sea un tabulador propuesto por el municipio conforme a nuestra capacidad de pago y al historial del mercado y al estudio del mercado para que ya quede el antecedente de que los servicios médicos municipales tienen un tabulador de lo que cuestan las especialidades entonces esto fomentaría como dice el regidor Chacho la participación y la apertura porque yo también cuestionaba de cómo se seleccionan los laboratorios cómo se seleccionan a los médicos especialistas porque hay especialidades que son invasivas y que el trabajador tiene que tener la libertad de poder elegir al médico tratante al médico de confianza por ejemplo un ginecólogo no podemos nada más decirle tienes tres opciones elige porque es una parte invasiva para el trabajador que me gustaría darle la libertad de que pudieran elegir a su médico conforme a un tabulador y que los médicos acepten prestar el servicio a los servicios médicos municipales yo sé que es una propuesta que se tiene que trabajar más a fondo por eso yo propongo no irnos a hacer el convenio hasta el término de la administración para que nos permita analizar y poder mejorar a lo mejor hacer una convocatoria esto lo manejaba muy bien no quiero hablar bonito del seguro popular pero lo manejaba seguro popular con sus convenios con privado donde también exigía un mínimo de nivel de calidad en la atención de la salud te decía si cumples esto podemos hacer un convenio y yo pago a tanto los servicios y eso nos podría porque hay muchas maneras de que un trabajador pueda elegir a un médico incluso hasta que sea el más cerca que le queda de su casa para poder brindar los servicios esas serían mis observaciones y comentarios es cuando muchas gracias regidor adelante regidor mario comentando lo del regidor francisco se me hace una muy buena propuesta básicamente a mí me gustaría por un año no por seis meses a mí en lo personal creo que va un poquito más allá sin embargo para que entrara cualquier médico si sería un poquito complicado habría que checar en los reglamentos y a lo mejor hay que ajustar los reglamentos que era lo que precisamente estábamos platicando en la comisión para ajustar precisamente ese tipo de tabuladores si el paciente quiere ir con su médico de confianza nosotros como ayuntamiento únicamente le pagamos tal cantidad dependiendo del que ya tenemos como el por decir mi esposa no quiere ir con el ginecólogo fulano porque ya tiene el suyo el ayuntamiento únicamente paga 500 pesos de consulta aunque a ti te cobren mil para mí es una excelente idea que claro que se tiene que estudiar y reglamentar principalmente para que no queden cabos sueltos y para que realmente todo el derecho habiente del ayuntamiento lo tenga presente y mañana pasado no nos brinquemos los procedimientos es una buena propuesta regidor y creo que si hay que ponernos a trabajar en ello es cuanto presidente muchas gracias regidor comentarles que en el en el siguiente punto por ejemplo la celebración de los contratos es hasta el 31 de diciembre del año 2022 de igual forma se puede dejar la propuesta como ya mencionó el regidor mario para que se revise en la comisión de salud y en este caso se le dé una mejor forma para que se pueda hacer una actualización y me gustaría entonces proponer que este contrato igual o la celebración de estos convenios queden igual hasta el 31 de diciembre del año 2022 para que se pueda hacer una renovación para el siguiente año con las mejoras que ya acaban de mencionarse alguien tiene alguna otra observación muchas gracias sería entonces la solicitud para la celebración de los contratos hasta el 31 de diciembre del año 2022 y facultando a las personas mencionadas para celebrar dichos contratos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio y algunos médicos especialistas que han colaborado con la jefatura de servicios médicos municipales de acuerdo al dictamen respectivo y a la aclaración mencionada pasamos pasamos al siguiente punto por lo que lo solicito al síndico municipal de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso h inciso h primero perdón inciso h dictamen de la comisión de deportes para que primero se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre cada uno de los instructores de los talleres deportivos a cargo de la jefatura de activación física deportiva y recreación pertenecientes a la dirección de fomento deportivo segundo se facultan los representantes del municipio de patrán de morelos jalisco los ciudadanos miguel ángel esquivias esquivias rigoberto gonzález gutiérrez marco antonio isaac gonzález y atanasio ramírez torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico con vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022 tercero el pago será de 85 pesos por hora elaborada a cada instructor dicho pago se logrará del proyecto 58 escuelas y talleres deportivos cuenta 339 pagos de instructores de las escuelas y los talleres municipales es cuanto muchas gracias síndico adelante ciudadana regidora juliana arlet maría alvarado alvarado presidenta de la comisión de deportes tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente buenas tardes a todos mis compañeros pues bueno igual que el punto de mi compañero mario es para poder renovar los contratos de prestación de servicios entre los instructores que tenemos de los talleres deportivos que están a cargo de fomento deportivo esto será por el proyecto 58 escuelas y talleres deportivos de la cuenta 339 un punto que también ya lo vimos en comisión antes de que llegara al pleno es cuanto presidente muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta observación adelante regidor gerardo la regidora susana gracias presidente buenas tardes nada más comentarle aquí está el tesorero o a usted presidente si este monto es masiva si los las personas que van a dar estos talleres tienen va a ser pago con factura o va a ser en efectivo porque de otra manera el ayuntamiento tendría que darles una un recibo no nomás es preguntar si es masiva o es el pago total gracias regidor regidor no sé si tenga la respuesta sino aprovechando que está el tesorero que nos menciona si ese si es con factura todos los todos los instructores facturan pero es masiva o iba incluido eso si no no sé ahorita le preguntamos al tesorero si Tacho nos haces el favor de contestar por favor en los contratos siempre se establece la cantidad masiva y en ese sentido nos dan un recibo de prestación de servicios las personas que son contratadas pero todos los motos son masiva al momento de otorgarnos el recibo fiscal entonces son si son Tacho 85 pesos masiva si 85 pesos masiva se se emite una factura perdón se emite una factura en el caso de retención del regidor no son no retenemos IVA porque no somos sujetos como ente público y la retención de ICR la aplicamos en aquellos que nos presentan la documentación que corresponde a la retención de ICR y se hace el cálculo en la misma cuenta por pagar aplicando la retención pero parte del monto este que señala el contrato muchas muchas gracias Tacho igual nada más agregar la aclaración entonces que menciona el regidor son 85 pesos masiva por hora laborada adelante regidora Susana gracias con permiso presidente compañeros preguntarle a la regidora Yuli porque al igual si es una prestación de un servicio o aunque sea diferente así como lo fue con el compañero Mario que señala los nombres y los convienes aquí no tenemos nombres solamente lo que se va a pagar o a menos que si lo haya anexado y no no me di cuenta porque me está fallando mi correo en la comisión lo vimos regidora están actualizando la lista lo que pasa es que ahorita no están activos porque como saben pues todos los talleres deportivos quedaron ahorita cerrados entonces estamos actualizando la lista quedaron de enviarnos entre el día lunes y martes ya actualizada es cuanto entonces se sometería luego a acuerdo quienes son o como pues es que aquí nada más es el convenio con los con los con los que tenemos activos en este en este momento pero ahorita le sí gracias adelante regidor bueno va en ese sentido que comentaba la regidora Susana igual aquí también el síndico nos puede aclarar porque entonces no tendríamos que aprobarlo si el presupuesto del proyecto 58 en la cuenta bueno el presupuesto 58 ya lo tiene Fomento Fomento Deportivo lo tiene cargado a sus cuentas y si ellos van a decidir a quién y bajo qué términos pues no tenemos nada que votar ¿no? porque si hace falta si no los nombres tenemos que tener persona 1 persona 2 persona 3 que los falta el convenio o sea que qué tipo de convenio no están las cláusulas que si lo vimos en la comisión y yo también solicité que se anexaran para el pleno porque entonces no estamos lo que se aprueba aquí ya está en la aprobación del presupuesto ¿no? nomás para checar eso que es lo que me causa ruido gracias regidor adelante regidor Gerardo gracias presidente si ya está aprobado por parte de de que ya tiene los nombramientos efectivamente para que lo sometemos a consideración que lo haga directamente fomento deportivo en la contratación de los talleres de las personas porque está facultado este el síndico y el presidente municipal como acaban de decir hace un momento pues este punto yo considero que no debe de tomarse en razón por los argumentos que está diciendo ahorita el regidor Francisco ya tiene los nombres ya tienen todo nomás sería cosa de ver el pago es más ya ni el pago puesto que ya está este en el proyecto es lo que estamos solicitando que se faculte a los representantes del municipio que es el presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente gracias adelante efectivamente o sea yo creo que no sí tiene que pasar por el pleno pero aunque no tengamos los nombres mínimo las condiciones en las que se van a contratar podemos aprobar el precio por hora y podemos aprobar las condiciones para que tengamos todos esos claro digo el tema de que se faculta a los representantes pues siempre que hay un convenio se tienen que facultar pero aquí lo que es si ustedes ven los anexos no viene el modelo del convenio y no viene no los nombres porque los nombres pues no somos técnicos para evaluarlos pero si la cantidad mínima de personas que nos ajustan a contratar o la cantidad de horas con ese presupuesto y ese techo que el techo presupuestal ya está cargada ya está la suficiencia ya existe pues no esa es creo que la parte que haría que haría falta es cuando muchas gracias regidor como mencionó el síndico en el punto anterior para darle una mayor transparencia se está revisando presentando aquí en el plano se puede tomar entonces como un punto informativo dado que efectivamente no se ya está presupuestado para ejecutarse de tal forma simplemente para darle más claridad y transparencia al proceso adelante síndico muchas gracias bueno si bien es cierto que bien pudimos no traer estos puntos aquí también es cierto que si se debe de acompañar obviamente pues la lista de las personas y una copia del convenio como lo hemos hecho con otras cosas no yo aquí sí pediría este que se votara este punto a favor pero obviamente quedando pendiente que se les envíe o que se nos envíen esa listada y ese convenio en el sentido de que bien pudimos no subirlo y nosotros hacerlo a través del comité de adquisiciones pero para darle insisto más transparencia que lo aprobemos nosotros como pleno pero para en otras ocasiones esos puntos y acompañarlos sobre todo la copia de ese convenio como en los servicios médicos municipales con los prestadores de servicios ¿no? Muchas gracias muchas gracias síndico alguien tiene alguna otra adelante regidor sí sobre todo digo aquí el síndico no me dejará mentir hubo en la administración pasada un problemita cuando comienza la pandemia sobre todo que es muy importante revisar las cláusulas de esos convenios para no afectar el día de mañana no sé si recuerdas que a los prestadores de servicios de cultura como venía una cláusula que decía en caso de catástrofe pandemia se les va a rescindir el contrato y de la noche a la mañana les quitaron el pago ¿no? entonces yo creo que es muy importante revisar el convenio las cláusulas para no afectar a los compañeros que laboren como prestadores de servicio en ese tipo de no sabemos qué pueda pasar el día de mañana ¿no? por eso es lo que yo creo que sí se tiene que votar el precio y el convenio y ya las personas que se van a adherir a estos convenios pues ya las tendrán que evaluar en lo deportivo ¿no? no tanto en en el hombre ¿no? es cuanto gracias gracias regidor ¿alguien tiene algún otro comentario? muchas gracias les pido entonces levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra se aprueba el punto con 13 votos a favor y dos abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración del contrato de prestación de servicios entre cada uno de los instructores de los talleres deportivos a cargo de la jefatura de actividad física deportiva y recreación pertenecientes a la dirección de fomento deportivo de igual manera se autorizan los demás puntos especificados en el mismo dictamen les solicito al síndico municipal de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso y dictamen de la comisión de deportes donde solicita primero se apruebe el pago de los arbitrajes de la liga de fútbol infantil llevados a cabo en las unidades deportivas morelos juan martín del camión pérez mendoza el pipón jardines de la ribera campo hidalgo y colegio morelos con los pagos por categoría como a continuación se mencionan categoría pony y junior 135 pesos más IVA categoría 2010 2011 2012 y 2013 145 pesos más IVA categoría 2008 y 2009 160 pesos más IVA segundo se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios técnicos profesionales entre cada uno de los instructores de los talleres deportivos a cargo de la jefatura de activación física deportiva y recreación pertenecientes a la dirección de fomento deportivo tercero se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorería tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico con vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre del 2022 cuarto el pago será de 85 pesos por hora laborada a cada instructor dicho pago se rogará del proyecto 58 escuelas y talleres deportivos cuenta 3 39 pagos de instructores de las escuelas y los talleres municipales es cuanto presidente muchas gracias síndico adelante ciudadana regidora Juliana María Alvarado presidenta de la comisión de deportes tiene luz a la voz gracias señor presidente pues bueno se hace la petición para que se autorice y que se continúe con el pago de los arbitrajes de la liga de fútbol infantil así como la elaboración del contrato respectivo con vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre del 2022 llevado a cabo en las unidades deportivas Morelos Juan Martín Benjamín Pérez Mendoza Jardines de la Rivera Campo Hidalgo Colegio Morelos con los pagos de la categoría Pony Junior 2010-2011-12-13 cabe señalar que estos apoyos permiten que en la actualidad la liga infantil que cuenta con más de 100 equipos participando donde se activa un aproximado de 2.800 niños de edad entre los 3 y los 13 años es cuanto presidente muchas gracias regidora creo que hay un error a la hora de de hacer el dictamen porque menciona un cuarto punto donde menciona que el pago será de 85 pesos por elaborada y en el punto primero pues da ya los pagos por categoría entonces creo que el punto número cuarto regidora si no me equivoco creo que está de más está de más sí es correcto hay que quitarlo sí es nada más el primero segundo y tercero no sé digo creo que así lo dictaminaron en la comisión o creo que se les haya pasado un cuarto punto y está mal redactado no solamente el cuarto exactamente porque este es el punto que debió de haber adelante síndico sin nada más comentarles yo considero que sí está de más el punto cuarto que es imposible que se a la hora de de escribir bueno se vino el punto anterior porque si ustedes ven la solicitud que hace el director de fomento deportivo el maestro Ramón Tequeda Reyes no viene absolutamente nada de del pago de 85 pesos viene en pago por categorías de 135 145 y 160 que es la petición del director es cuanto sí muchas gracias síndico entonces si están de acuerdo en que se elimine el punto cuarto presentado ya que evidentemente es un error adelante regidor adelante regidor tú buenas tardes a todos considero que lo que deberíamos aprobar es precisamente el dictamen que viene en la siguiente página donde es es único prácticamente lo que se solicita y es únicamente lo de la si es esto solamente el punto primero sí muchas gracias adelante regidor francisco este bueno presidente dos cosas la primera es que el dictamen en la parte de atrás también trae los cuatro artículos yo considero que el segundo también está mal porque no se está aprobando los instructores de los talleres deportivos hay que modificar el segundo y hay que dejar el tercero si acaso y aparte bueno si fue un error de los regidores que conformamos la comisión porque firmamos el dictamen de esa manera mal si hay que reconocer que tuvimos un error en la firma del dictamen pero bueno lo podemos corregir y la otra es preguntarle a la presidenta de la comisión este cuál es el monto total o sea cuántos partidos son cuántos partidos son por Pony Junior cuántos partidos son los que se estiman que se van a jugar para saber cuál es el monto total a ejercer para cuidar que como hay varios hay varios proyectos que se cargan a esa partida cuidar que no este nos vayamos a sobrepasar no sé si tengamos el dato nada más aproximadamente se hablan de 200 partidos pero no nos quisieron dar un monto aproximado por el tema de la pandemia por ejemplo en este momento pues los de este mes ya quedaron parados entonces van a ser próximamente dependiendo que diga la mesa de salud y cuando se empiecen a activar cómo es que van a quedar como el año pasado precisamente generalmente aproximadamente son 220 mil pesos lo que se les apoya el año pasado quedó un remanente donde pudimos ayudar a más partidas porque pues tuvieron seis meses inhábiles no estuvieron dando partidos pero aproximadamente son 220 mil pesos lo que se les apoya al año son 220 mil para de la partida total o para este proyecto para este proyecto para este proyecto no de la partida total no para este proyecto que es lo que se les ha apoyado las últimos seis años es cuánto bueno y derivado de la respuesta este a mí me gustaría que se le agregara se le agregara una cláusula como se hizo un aumento un aumento por arbitraje por partido de 10 pesos me parece si no falla la memoria agregar ahí junto con esta cotización hasta 220 mil que es lo que se tiene considerado ¿no? porque como no tenemos exactamente cuántos partidos no podemos hacer la corrida financiera y corremos el riesgo de que nos pasemos y que al rato sean 250 que haya más partidos o haya menos derivado de la pandemia a mí me gustaría que se le anexara tanto por partido siendo un máximo a erogar 220 mil como dice la regidora que es el estimado para tener ahí el control del gasto ¿no? no nos vayamos a porque nada más estamos aprobando costos unitarios que eso es lo que me preocupa a mí que nada más sean costos unitarios y no tengamos la cotización total es cuanto gracias regidor regidora los 220 mil ¿de dónde sale la cifra? es de las de los años pasados cuando sí tenían actividad es de donde sacaron la cifra total eso es con lo que se le apoyaba y por eso el año pasado quedó un remanente que apoyamos al voleibol y al béisbol pero pues eso era sin el aumento porque aquí ya estamos aprobando un aumento de 10 pesos esto estamos hablando que fue en el 2019 o sea que 220 mil es la última es la cantidad máxima que se gastó en años anteriores así es habría que sacar regidor la cantidad de partidos y las ligas también pueden cambiar siendo más o menos entonces creo que si ponemos un tope ahorita pues sería de alguna forma hacerlo mal porque no sabemos exactamente la cantidad de partidos que van a hacer sin embargo sí considero que deberíamos de revisar con las ligas para ver exactamente de cuántos partidos estimados estamos hablando y hacer la la corrida ya con el aumento de que se le está haciendo en este momento para traer el estimado que se va a invertir por año o que se debería de invertir en esta en esta acción y de igual forma comentarles que no solamente entonces el punto cuarto sino el segundo tercero y cuarto están de más prácticamente en el punto es solamente el primero donde se apruebe el pago de los arbitrajes a la liga de fútbol y mantil ya va sacado de las unidades deportivas morelos juan martil mejamín pérez mendoza el pipón jardines de la ribera campo hidalgo y colegio morelos con los pagos por categoría como a continuación se menciona creo que es solamente el único punto que se debería de aprobar digo para ponerlo a consideración y eliminar el punto segundo tercero y cuarto que se presenta en el dictamen ya que evidentemente es un error adelante regidor no nada más siguiendo con la aclaración mi comentario va en torno a que si hay una partida aprobada de 280 mil para cualquier tipo de arbitraje pero como vamos a ver en los siguientes puntos hay más arbitrajes lo que creo que también cometeríamos pues un error de omisión a lo mejor de decir seguir aprobando unitarios sin tener el universo total porque puede que al momento de sumar un arbitraje comprometernos nosotros a pagar un arbitraje otro 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 salgamos de los 280 mil que eso yo transfiero la preocupación para que también estemos todos en sintonía de que la partida es de 280 mil y estamos aprobando costos unitarios no totales dado que la partida es de 280 y historiales de 220 podemos entonces hacer la propuesta el pago por partido de los arbitrajes mencionados hasta 280 mil pesos sí pero todos los arbitrajes del municipio es correcto los demás digo para que al momento de sumarle sumarle la partida al rato van a venir a decirnos oye pues mi pago pero nosotros ya rebasamos el presupuesto entonces para tener la consideración esa nada más para abonar todos los días cada viernes todas las solicitudes que nos piden de arbitraje se van sumando obviamente no podemos decirle a alguien que lo vamos a apoyar si no estamos viendo cuánto tenemos en la partida que eso pues es lo que hace mi director Ramón Tejeda todo el tiempo está viendo que si podemos aprobar y que no y fue conforme a lo que se aprueba cada año de hecho se les bajó un poco para poder apoyar a los demás deportes muchas gracias regidora igual este sugiero se pueda pasar a la comisión el hecho de que se pueda hacer una corrida de todo el año para ver cómo es podría ser el gasto estimado según las ligas que se estén apoyando en este momento para saber exactamente cuál sería el gasto y si en este momento vamos a aprobar solamente la cláusula primera lo que se está solicitando la primera eliminar la segunda tercera y cuarta y revisar la comisión para que nuevamente vuelva si es necesario a presentar una corrida presupuestal ya de todo el año con todos los partidos estimados y todas las ligas que se pretenden apoyar claro que sí adelante síndico muchas gracias presidente bueno yo tengo la propuesta que sea independientemente las partidas y todo eso que obviamente no van a poder gastar más de lo que ya tienen presupuestado y si fuera el caso tendría que pasar por la comisión de hacienda y patrimonio hacer alguna ampliación presupuestal y luego volver aquí al pleno ayuntamiento voy a dejar eso a un lado que por lógica así debe de ser pero yo propongo la siguiente propuesta primero que se apruebe el pago de los arbitrajes de la liga de fútbol infantil llevados a cabo en las unidades deportivas morelos juan martín benjamín pérez mendoza el pipón jardines de la ribera campo hidalgo y colegio morelos con los pagos por cataría como a continuación se menciona que ya saben cuáles son segundo se considera que en la liguilla los pagos se incrementan al doble en cada categoría ya que se requiere árbitro central y los árbitros asistentes eso por si por si las dudas y tercero el pago de los arbitrajes se tomará del proyecto 51 promover y apoyar el deporte municipal de las cuentas 339 arbitrajes para ligas y torneos es cuanto adelante regidor ramón bien gracias presidente nada más una pregunta aquí se especifica claramente los arbitrajes en qué campos de fútbol y yo quiero pensar si en capilla de guadalupe nos piden pagar a un árbitro no se les va a apoyar porque nada más se está apoyando en estas unidades o de cómo se manejaría allá o allá si tienen para pagar sus árbitros adelante regidora son estas son las solicitudes que nos llegan por año pero cada semana nos están llegando y por ejemplo por ponerlo el mes de diciembre se apoyó con 40 mil pesos por arbitraje de voleibol en capilla de guadalupe a todos se les apoya esta es la liga más grande que tenemos nada más para que se den una idea son 2 mil 800 niños y es la que siempre llega al principio de año pero claro que sí ahorita aquí tengo los demás arbitrajes que llegaron las demás solicitudes y bueno conforme va corriendo el año o la temporada depende de la liga en que estén se les apoya a todos se les trata de apoyar de la manera que se pueda viendo que realmente existan las ligas que si estén participando los niños esa es la tarea que nos damos en fomento deportivo es cuanto muchas gracias regidora no sé si quedó claro regidor de igual forma cuando haya la solicitud se revisa por supuesto que se apoyan todas las son de las solicitudes al día de hoy muchas gracias alguien tiene otra pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto como lo acaba de mencionar el síndico municipal si puedes dar lectura nuevamente por favor a cuál sería la propuesta final claro que sí la propuesta final la siguiente primero se aprueba el pago de los arbitrajes de la liga de fútbol infantil llevados a cabo en las unidades deportivas morelos juan martín benjamín pérez mendoza el pipón jardines de la ribera campo hidalgo y colegio morelos con los pagos por categoría como a continuación se menciona categoría pony junior 135 pesos masiva categoría 2010 2011 2012 y 2013 145 pesos masiva y categoría 2008 y 2009 160 pesos masiva segundo en caso de llegar a la liguilla los pagos se incrementan al doble en cada categoría ya que se requiere árbitro central y los árbitros asistentes y tercero el pago de los arbitrajes se tomará del proyecto 51 promover y apoyar el deporte municipal de la cuenta 339 arbitrajes para ligas y torneos es cuanto muchas gracias índico les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto antes mencionado muchas gracias abstenciones en contra se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el pago de los arbitrajes otra vez se aprueba el pago de los arbitrajes de la liga de fútbol infantil así como la elaboración del contrato respectivo de vigencia al 3 de enero al 31 de diciembre del año 2022 llevando a cabo los servicios a la unidad deportiva Morelos Juan Martín Benjamín Pérez Mendoza El Pipón Jardines de la Rivera Campo Hidalgo y Colegio Morelos con los pagos por categoría como a continuación se menciona Pony Junior 135 pesos masiva categoría 2010 11, 12 y 13 145 pesos masiva categoría 2008 y 2009 160 pesos masiva segundo en la liguilla los pagos se incrementan al doble en cada categoría ya que se requiere árbitro central y árbitros asistentes y tercero el pago de los arbitrajes se tomará del proyecto 151 y promover y apoyar al deporte municipal de la cuenta 339 arbitrajes para ligas y torneos le solicito al síndico municipal de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J el inciso J dictamen de la comisión de deportes para que primero se apruebe continuar con los pagos de arbitraje del equipo de fútbol femenil que participa en el torneo de la tercera división con un costo con un costo de dos mil quinientos pesos masiva por partido con vigencia del primero de febrero al treinta de julio del año en curso segundo dicho pago se erogará del proyecto cincuenta y uno promover y apoyar el deporte municipal cuenta trescientos treinta y nueve arbitrajes para ligas y torneos tercero se apruebe la celebración de contrato de prestación de servicios técnicos profesionales cuarto se faculten los representantes del municipio desde Paitlán de Modelo Jalisco los ciudadanos Miguel Ángeles Gives Esquiva Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad el presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorería municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico con vigencia del tres de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós muchas gracias síndico adelante regidora Juliana Arlet María de Alvarado Alvarado presidenta de la comisión de deportes tiene el uso de la voz gracias señor presidente pues bueno también este pago ahora es para la liga de fútbol femenil que participa en el torneo de tercera división el arbitraje tiene un costo de dos mil quinientos pesos masiva por partido y la vigencia es del primero de febrero al treinta de julio del año en curso nada más este como información se tienen proyectados diecisiete partidos todo esto dependiendo de de la pandemia si si los deje continuar o no es cuanto muchas gracias regidora nada más preguntarle el costo ya que evidentemente pues es es mayor ya que es de una categoría más profesional preguntarle el historial del dos mil diecinueve imagino es el último o ahí del dos mil veinte en el dos mil veinte no hubo en el dos mil diecinueve sí y estos son los costos que nos están dando ya ellos con del dos mil veintiuno este fue el costo que sacó ramón tejeda y bueno están participando dos equipos diferentes y es hasta el treinta de julio que se acaba esta este gracias regidora y sabemos el costo del dos mil diecinueve no pero ahorita se lo investigo muchas gracias regidora adelante regidor cuántos partidos son los que se van a pagar porque tiene fecha al treinta de julio y yo creo que también el punto tres y cuatro están de más no porque se paga con factura no es un convenio o si se hace un convenio porque también habla de prestación de servicios técnicos y el cuarto dice treinta y uno de diciembre entonces creo que ahí no se hace convenio si es pago a la liga si es pago con factura y son diecisiete partidos los que se tienen proyectados gracias regidor es correcto también este aparece en el dictamen de la comisión de deportes que conste que está firmado por todos hay que sancionar administrativa será entonces el punto tercero y cuarto eliminarlos será solamente el punto primero se apruebe continuar con los pagos de arbitraje del equipo de fútbol femenil que participan en el torneo de la tercera división con un costo de dos mil quinientos pesos más IVA por partido con vigencia el primero de febrero al 30 de julio del año en curso y segundo dicho pago se logrará del proyecto cincuenta y uno promover y aprobar el deporte municipal cuenta tres treinta y nueve arbitrajes para ligas y torneos alguien tiene alguna otra observación muchas gracias despido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba continuar con los pagos de arbitraje del equipo de fútbol femenil que participa en el torneo de la tercera división con un costo de dos mil quinientos pesos más IVA por partido con vigencia del primero de febrero al treinta de julio del año en curso con las actualizaciones antes mencionadas así mismo se utilizan los demás puntos señalados en el dictamen con las correcciones señaladas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al síndico municipal de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso K inciso K dictamen de la comisión de deportes donde solicita primero se autorice continuar con el pago de los arbitrajes de las ligas de fútbol femenil las ligas interdelegaciones la liga interprepas y los partidos de preparación de los equipos selectivos con vigencia del 8 de enero al 31 de diciembre del año en curso los pagos de acuerdo a las categorías que darían de la siguiente manera liga femenil regional categoría libre cuatrocientos pesos masiva categoría juvenil trescientos pesos masiva liga interdelegaciones categoría femenil doscientos pesos masiva categoría varonil ciento ochenta pesos masiva liga interprepas ciento ochenta pesos masiva y partidos selectivos cuatrocientos pesos masiva segundo dicho pago se erogará del proyecto cincuenta y uno promover y apoyar el deporte municipal cuenta trescientos treinta y nueve arbitrajes para ligas y torneos tercero se apruebe la celebración de contrato de prestación de servicios técnicos profesionales cuarto se faculta los representantes del municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Miguel Ángel Esquivas Esquivas Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal cínico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico con vigencia del tres de enero al treinta de diciembre del dos mil veintidós es cuanto presidente gracias síndico adelante regidora Juliana Arlet María Alvarado Alvarado presidenta de la comisión de deportes tiene el uso de la voz perdón gracias presidente y pues bueno es en el en el mismo rubro ahora vamos con las ligas interdelegaciones que aquí es donde entran todas las delegaciones el interprepas y los partidos de preparación de los equipos selectivos esto sí sería con vigencia del ocho de enero al treinta y uno de diciembre ya que los equipos selectivos como por ejemplo el que ahora nos va a representar en Copa Jalisco pues sí tienen que estar entrenando todo el año se tienen proyectados setenta y ocho partidos que fueron los que en el dos mil diecinueve sin embargo pues no sabemos todo depende de 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 la pandemia es cuanto muchas gracias regidora de igual forma creo que el el punto tercero y cuarto están de más también solamente sería el punto primero y segundo de los antes mencionados por el el síndico municipal yo nada más una una pregunta ya creo que todos los pagos son distintos por ejemplo de las ligas interdelegaciones la femenil cuesta doscientos pesos la varonil ciento ochenta la categoría libre cuatrocientos los partidos electivos igual cuatrocientos y la interprepa ciento ochenta pesos nada más preguntar regidora estos precios los da no sé la la asociación de arbitrajes o ya sí estos precios son los que nos dan los los árbitros y con lo que se ha ido manejando pues ahora sí que los las últimas este administraciones son los costos actuales gracias regidora preguntar si el convenio que se realiza para la contratación de los árbitros es con la misma empresa no todos son algunos los que son regionales me parece que es de una asociación y los demás creo que sí son de la misma empresa las ligas manejan sus sus propias árbitros entonces sí hay algunos que o hay o a veces no tenemos suficiencia en la en la en el municipio y necesitamos traer este de de guadalajara muchas muchas gracias alguien tiene una pregunta adelante regidor yo también la misma la misma pregunta de los otros dos puntos en el punto y hablábamos de 220 mil aproximadamente en el punto j son 17 partidos de 2 mil 500 masiva que son aproximadamente 50 mil ya nada más nos quedarían 10 mil para este punto yo creo que si tenemos que aplicar muy bien el control del gasto sobre todo porque yo estoy a favor de aprobar los costos unitarios pero necesitamos una corrida de los totales porque si no si caemos nosotros en en no pues estamos aprobando algo que no vamos a poder pagar el día de mañana pues no por eso creo que el decir todos los partidos se va a complicar nada más es cuanto gracias regidor de igual forma regidor ahí se lo puede revisar con igual con el director para pedir una corrida presupuestal de de todo el año según la cantidad de partidos mencionados y yo si pediría nada más el historial de de pago de estas categorías nada más para para hacer el comparativo con con los precios vigentes perfecto solicitamos la información presidente gracias alguna otra pregunta muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto sería el punto primero y segundo nada más ya que el tercero y cuarto se eliminan muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza continuar con el pago de los arbitrajes de las ligas de fútbol femenil las ligas interdelegaciones la liga interprepas y los partidos de preparación de los equipos selectivos con vigencia del 8 de enero al 31 de diciembre del año en curso de conformidad con el dictamen respectivo así como los demás puntos especificados y las modificaciones mencionadas pasamos al siguiente punto por lo que lo solicito al síndico municipal de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L inciso L dictamen de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana para que se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal dos mil veintidós que se anexan al presente dictamen es cuanto muchas gracias síndico adelante ciudadana regidora María Dolores Aceves González presidenta de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana tiene uso de la voz buenas tardes compañeros con su permiso señor presidente este punto es para la autorización de las reglas de operación para las ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal dos mil veintidós es cuanto muchas gracias muchas gracias regidora alguien tiene alguna duda comentario muchas gracias si no hay dudas despido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad de los presentes pasamos al perdón el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal veinte veintidós que se anexan el presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al síndico municipal de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso m inciso m dictamen de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana donde solicita primero se autoriza a otorgar un apoyo económico contando del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós a las siguientes instituciones uno procuraduría social apoyo mensual tres mil quinientos anual cuarenta y dos mil dos maestras tías de rimini hace quince mil pesos mensuales ciento ochenta mil anuales tres internado juan escuti hace cinco mil mensuales sesenta mil anuales cuatro compartir hermano hace cinco mil mensuales sesenta mil anuales cinco luz y amor latiendo con un mismo corazón seis mil mensuales setenta y dos mil anuales seis deseos del corazón apoyando al autismo seis mil quinientos mensuales setenta y ocho mil anuales siete tepatitlán empezando a vivir hace dos mil mensuales veinticuatro mil anuales ocho centro de desarrollo para jóvenes señores la misericordia hace seis mil quinientos mensuales setenta y ocho mil anuales nueve banco de alimentos de tepa cinco mil mensuales sesenta mil anual diez asociación nacional prosuperación hace tres mil mensuales treinta y seis mil anual once cd revelación misión san francisco javier tres mil mensuales treinta y seis mil anual doce espacio grato para la tercera edad hace veinte mil mensuales doscientos cuarenta mil pesos anual trece centro de cooperación para adicción trinita hace cuatro mil mensuales cuarenta y ocho mil anual catorce centro de integración para jóvenes para jóvenes en adicción antes que hace dos mil mensuales cuarenta y cuatro mil anual quince centro de integración para jóvenes antes que hace extensión para menores de edad diez a diecisiete años dos mil mensuales veinticuatro mil anual dieciséis centro de integración para jóvenes en adicción antes que hace extensión mujeres dos mil mensuales veinticuatro mil anual diecisiete salud integral de los altos hace seis mil mensuales setenta dos mil anual dieciocho hogar anamaría casillas hace seis mil quinientos mensuales setenta y ocho mil anual diecinueve inclusión con felicidad hace cuatro mil mensuales cuarenta y ocho mil anual veinte cruz roja pegueros tres mil quinientos mensuales cuarenta y dos mil anual veintiuno cruz roja san jose de gracia tres mil quinientos mensuales cuarenta y dos mil anual veintidós cruz roja capilla guadalupe tres mil quinientos mensuales cuarenta y dos mil anual veintitrés cruz roja tepatitlán quince mil pesos mensuales ciento ochenta mil pesos anual veinticuatro patronato de bomberos diecinueve mil quinientos mensuales doscientos treinta y cuatro mil pesos anual veinticinco auxiliares de la salud doce mil ochocientos mensuales ciento cincuenta y tres mil seiscientos anual veintiséis casas de reposo teresa de calcuta hace diez mil mensuales ciento veinte mil anual pintados de número veintisiete pintados de azul cinco mil mensuales sesenta mil anual dando un total de ciento setenta y mil ochocientos pesos mensuales dos millones ciento cincuenta y siete mil seiscientos pesos anual segundo dichas cantidades se tomarán del presupuesto de egresos dos mil veintidós del proyecto dos municipio solidario a las necesidades sociales partida cuatro cuarenta y cinco ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro tercero de igual manera se autoriza otorgar un apoyo económico en una sola exhibición a las siguientes instituciones uno maestras pías de remini predial apoyo de veinte mil pesos dos fundación teletón méxico a ese con un apoyo doscientos mil pesos haciendo un total de doscientos veinte mil pesos y cuarto los montos asignados a las instituciones ante citadas se robarán del presupuesto de egresos dos mil veintidós del proyecto dos municipio solidario a las necesidades sociales partida cuatrocientos cuarenta y cinco ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro es cuanto presidente muchas gracias síndico adelante ciudadana regidora maría dolores césped gonzález presidenta de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana tiene el uso de la voz con su permiso señor presidente este punto es para que se autorice otorgar el apoyo económico a las instituciones que se señalan en el dictamen correspondiente contando del primero de enero treinta y uno de diciembre dos mil veintidós es cuanto gracias muchas gracias regidor alguien tiene algún comentario pregunta primero la regidora mireya después el regidor gerardo y después el regidor francisco buenas tardes con su permiso compañeros y presidente bueno nada más estaba revisando yo aquí las las reglas de operación hablan de un monto de dos millones ciento noventa y nueve mil seiscientos y estoy revisando la lista de las asociaciones y nos da un monto de dos millones ciento setenta y siete mil seiscientos queda un monto ahí de diferencia de cuarenta y dos mil pesos si aún no se han asignado este yo haría una propuesta de que estos cuarenta y dos mil pesos se les asignan a la a las cruz rojas de de pegueros de san jose de gracia y de capilla de guadalupe todos sabemos la necesidad que tienen la cruz roja y la verdad si ya tienden a bastante gente y tienen mucha necesidad es cuando muchas gracias regidora adelante regidor gerardo gracias presidente nada más para preguntarle a la presidenta de la comisión si estas son todas las asociaciones que se han presentado este ahorita o hay más pues de acuerdo al historial del municipio son todas las que les anteriores administraciones se les han dado si son todas estas las que les hemos dado de hecho este había la escuela de educación especial que siempre la hemos conocido este me pidió apoyo pero en la en su lista de en su carta de petición me pidió más bien material cosas que que son como para la escuela entonces decidimos mandarlo a ramo 20 y 33 ajá y este para que para que no les demos dinero porque el dinero se les iba a ayudar muy poco y en especie se les puede ayudar más pero estas son las que se han acercado aquí a a mi comisión y son a las que hemos ayudado entonces ha rechazado algunas instituciones no ninguna gracias gracias regidor nada más aclarar que todas las mencionadas la regidora ha tenido la tarea desde hace meses de estar revisando una por una y en compañía de algunos otros regidores ha asistido a verlas físicamente y de igual forma controlía está instruido a hacer revisiones cada año y cada una de las asesiones mencionadas tiene que presentar un reporte anual y evidencias sobre los apoyos mencionados adelante regidor francisco con su permiso yo solamente quiero bueno una una pregunta y una observación no estoy en la comisión y me di el tiempo de hacer la comparación de las asociaciones que se apoyaron el año anterior y las que se están apoyando en este año y hay algunas nuevas hay algunas que se les apoyó de más pero me gustaría saber por qué a la asociación luz y amor latiendo con un mismo corazón se le habían otorgado 10 mil pesos en el 2021 y ahora se le están otorgando 6 mil pesos tuvieron un recorte de 4 mil pesos hay otra asociación coe que creo que es así dejó de operar no ya no he visto operación de la asociación donde se le retira el apoyo y bueno hay otra asociación como auxiliar pintados de azul que es una asociación nueva que se está apoyando hay una asociación del centro de integración para asociaciones extensión mujeres que también es nueva y que qué bueno que se les esté apoyando y algunas otras que se les aumentó el apoyo pero en específico porque ese recorte del 40 por ciento la asociación luz y amor latiendo con un mismo corazón es cuanto gracias regidor adelante regidor este a la asociación de luz y amor latiendo por un solo corazón este se le yo lo vi con aquí con mi presidente y en los en los informes que manda manda informes sobre que les ayudan con despensa entonces yo decidí hablar con la encargada para para canalizarlo al las despensas nunca me recibió este pintados de azul es una asociación nueva de autismo y decidimos ayudarlo con cinco mil pesos que otro me decía lo del cohe ese ya no ya no pidió el apoyo ese ya no pidió el apoyo desde el año pasado nada más vino por el apoyo de enero del 2021 y ya no se presentó por eso ya ahorita si se fija ya no aparece en la lista esa era mi pregunta o sea puntualmente porque la reducción del 40 por ciento a luz y amor yo yo tampoco no tengo conocimiento no tengo conocimiento de la asociación pero me imagino que si cumple con los requisitos y cumple con las reglas de operación se le puede mantener el apoyo no comentarle lo que menciona la regidora es que se les pregunta para qué se destinan los apoyos que se que se les dan a las asociaciones por parte de ellos mencionan que es es del cáncer que se les da despensa a algunas personas con lo que se les está pidiendo la lista más o menos a lo que ellos dicen que gastan en despensas se les pidió la lista porque por parte de edif porque estaríamos doblando apoyos de esa forma se le pidió la lista de cuántas personas más o menos dice que apoyan no han entregado la lista pero en base al porcentaje que dicen que ellos destinaron de esas personas es esa reducción y le estamos pidiendo la lista para canalizarlo nosotros a las ayudas que ya tenemos por parte del DIF y del banco de alimentos que se ha acercado también para no estar duplicando esfuerzos con las sesiones que ya se hacen por parte del gobierno municipal es la asociación lucia amor qué objetivo tiene qué objetivo social persigue nada más personas con cáncer niños con cáncer personas con cáncer son grandes y chicos y todo ok muchas gracias que otra regidor que otras mencionó no nada más nada más es esa la que se le es que a las demás digo hay algunas nuevas algunas que se aumentó pero esa es la única salvo cohe que dejó de operar la única a la que se le hace un recorte pues no o sea yo es lo que no entendía por qué recortarle a una asociación que apoyan el tema de cáncer cuando sabemos que a nivel nacional es no no encuentran medicamentos los niños están desprotegidos o sea nosotros como municipios podríamos entrarle al tema manteniendo el apoyo no de los de los 10 mil pesos que se les ha estado dando los años pasados esta es mi observación gracias regidor las razones de la que mencionó la regidora ya que se está esperando la lista de las personas que ellos mencionan benefician con despensas para poderlas apoyar por parte del gobierno municipal a través del DIF o del banco de alimentos que también se ha acercado a dar ese servicio a diferentes familias del municipio yo también quisiera hacer una aportación en base a lo que menciona la regidora Mireia de introducir también la a la Cruz Roja bueno no se tiene la solicitud por parte de ellas regidora por lo que sí tendría que pasar a la comisión para que se haga la revisión porque pues precisamente esto se está teniendo en base a solicitudes y me gustaría proponer que pase a la comisión para revisar ese punto ya que anteriormente había otra asociación que si cumplía con los requisitos que es adopción estepa para alimento a las mascotas de los animales que prácticamente se recogen de la calle que son más de 150 que tiene esa asociación y se había solicitado también un apoyo para alimento cuidados de los mismos animales que la asociación recoge yo pediría que tanto esta propuesta como la que mencionó la regidora Mireia pasen a la comisión para que se revise y en su momento pueda subir nuevamente a pleno después de que sea suficientemente discutido en la comisión y ya lo podamos votar para que quede entonces el punto como está en este momento fue expuesto por la regidora no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra muchas gracias se aprueba con 14 votos a favor y una abstención del regidor francisco el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar un nuevo apoyo económico contando del primero de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2022 a las instituciones descritas en el dictamen anexo de igual forma y manera se autorizan los demás puntos ahí señalados pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al síndico municipal de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso n inciso n dictamen de la comisión de reglamentos para que único se apruebe la reforma a los artículos 11 12 14 18 y 19 del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de tepatitlán de modelos jalisco para quedar como está en sus dictámenes para ahí lo tienen ustedes de mi petición es ahorrar la lectura al ser este algo larga y ya con tiempo y forma les enviaron este dictamen en su orden del día es cuanto muchas gracias síndico de igual forma no sé si alguien tenga alguna duda observación ya que el síndico es quien presenta el punto y él mismo lo expone adelante regidor francisco una observación que revisamos incluso en la comisión este y que me gustaría corregir aquí también yo creo que se pasó al dictamen en el artículo 11 decidimos no ponerle el director el síndico o la síndico sino solamente dejarle titular pero le alcanzaron a agregar el artículo entonces yo propongo que solamente en el punto 4 quede como titular de la sindicatura en el punto 5 titular de oficialidad mayor y bueno en todos quitarles el artículo y en el punto 9 agregarle titular de la comisaría de seguridad pública para que ya quede sea hombre o mujer quien ocupe esos cargos gracias regidor disculparme por una omisión ya que evidentemente el síndico es quien presenta el punto dado que fue el que dio lectura fue una omisión de mi parte una disculpa por lo que menciona el síndico precisamente lo que acaba de mencionar el regidor adelante síndico muchas gracias y es que acuérdense que también soy secretario general la tarde noche de hoy ahora como síndico municipal y como presidente de la comisión edilicia de reglamentos bueno comentarles que hubo una petición de parte de miriam losano limón directora de insultos de la mujer y de la regidora rosa adriana reinoso valera presidenta de la comisión edilicia de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez para hacer algunas modificaciones a este reglamento comentarles que este reglamento tiene como objeto establecer los criterios objetivos y las directrices de acción que desde la perspectiva de género se utilizan para diseñar una política pública integral y coordinada en el municipio tepatlán de morelos jalisco encaminadas a detectar atender prevenir sancionar y erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en el cumplimiento de la obligación de promover y respetar proteger y garantizar el derecho de las mujeres niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y con la finalidad de lograr de manera eficaz el pleno desarrollo de sus derechos humanos en el municipio los cambios que se realizaron fueron prácticamente de forma es correcto lo que dice el regidor francisco ahí se les fue el tema de el artículo es hay que lo vamos a eliminar tiene que decir titular de sindicatura titular de oficina mayor administrativo titular de hacienda que soy municipal y así sucesivamente si le vamos a quitar él para que quede como habíamos acordado una comisión edilicia y algo importante también es que al artículo 12 que antes decía las y los representantes de la sociedad civil deberán ser designados a través de convocatoria pública elaborada por la comisión edilicia de derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez en colaboración con instituto municipal de las mujeres se le agrega los requisitos que deberá de tener esta convocatoria ahora dice las y los representantes de la sociedad civil deberán ser designados a través de la convocatoria pública elaborada por la comisión anteriormente mencionada en colaboración con instituto municipal de la mujer mismas que se apegará a lo siguiente uno ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno gozo de ejercicio de sus derechos civiles y políticos dos contar con identificación oficial vigente tres que tenga representación de una visión de la sociedad civil cuatro contar con conocimientos en el tema de violencia contra las mujeres y los derechos humanos de las mujeres cinco proporcionar una cuenta de correo electrónico para que servirá para hacerles llegar cualquier comunicación incluso menciona que las personas interesadas en participar deberán enviar de manera física o electrónica al instituto que patrón se la mujer la totalidad de la siguiente documentación una copia de documentación con la que acredita su nacionalidad o naturalización dos identificación oficial vigente tres acreditación de la organización civil cuatro escrito libre o carta intención de no más de cinco cuartillas donde manifiesta la voluntad de participar y señalando las razones y también cambia dentro de este reglamento los los nombres de las comisiones edilicias ya que al principio de esta administración pues cambiamos lo que fue la comisión de desarrollo humano y la comisión de edilicia derechos humanos y entonces se corrige a como debe de ser estas comisiones en general son insisto cambios de de forma no de fondo por lo que lo dejo a su consideración es cuanto muchas gracias síndico ahora sí alguien tiene alguna otra aclaración que hacer adelante licenciado yo nada más gracias presidente solamente cuestión de redacción no sé síndico en el en el 12 que dice que las y los representantes de la sociedad civil deberán ser designados a través de la convocatoria o sea si es correcta si a través de la convocatoria deben ser designados o sea no sé como que es cuestión de redacción yo pensaba no sé ahorita pero no sé cuál es tu punto de vista decía que deben ser designados de acuerdo con las bases señaladas en la no sé cuestión de redacción pero no sé por qué quedó la redacción así licenciado bueno es que dice a través de convocatoria pública elaborada por la comisión edilicia de derechos humanos un plan y es igualdad y respeto y asunto de la niñez en colaboración con el instituto municipal a las mujeres mismas que se apegará a lo siguiente a través de convocatoria pública que se apegará a lo siguiente no digo su mejor opinión pues está bien si no no está bien gracias no no a la orden regidor muchas gracias síndico alguien tiene alguna otra observación muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la reforma a los artículos once doce catorce dieciocho diecinueve del reglamento de acceso de las mujeres y una vida libre de violencia para el municipio de tepaitlán de morelos jalisco de conformidad con el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al síndico municipal de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso o inciso o dictamen de la comisión de movilidad colegiada con la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez para que primero se apruebe llevar a cabo diversas acciones con el fin de hacer valer el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad así como a los adultos mayores por lo que se propone lo siguiente uno socializar y dar a conocer el plan integral de movilidad urbana sustentable pimos tepaitlán al interior de la estructura organizacional del municipio tepaitlán de morelos para que la toma de decisiones sean orientadas a las personas que lo necesiten y al exterior a toda la población en general para conocer el objetivo y las necesidades de la movilidad integral sustentable de esta ciudad dos contratar un analista especializado en movilidad adscrito a la dependencia de implant y tres revisión de los reglamentos referentes en materia de la atención inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad del instituto municipal de planeación y plan de zonificación de planeación para el desarrollo integral de los servicios de vialidad y trans tránsito y transporte así como desarrollo urbano y obra pública todos del municipio de tepaitlán de modelos jalisco lo anterior a fin de proponer la reforma necesarias enfocadas a la perspectiva de derechos humanos segundo se informe al honorable congreso del estado de jalisco sobre las acciones a realizarse en este municipio con el fin de garantizar los derechos del sector de la población que nos oculta es cuanto muchas gracias síndico adelante ciudadano regidor francisco javier aceves aldrete presidente de la comisión de movilidad tiene el uso de la voz con su permiso señor presidente bueno este dictamen que se presenta consideración del pleno es como respuesta a un exhorto que deriva el legislativo donde se exhorta a los ciento veinticinco presidentes municipales a sus ayuntamientos para tomar acciones necesarias en la eliminación y modificación de barreras arquitectónicas tanto en vialidades banquetas y edificios públicos para garantizar el derecho humano a la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad de adultos mayores recordar que en la constitución pues ya considera la movilidad como un derecho y hablando movilidad no solamente como el medio de transporte sino cómo se mueven las personas caminando en bicicleta en algún automóvil considerar que los edificios públicos y las áreas sobre todo públicas los carecemos de estos mecanismos para que en verdad a las personas que más vulnerables puedan tener acceso a la o al de este derecho de la movilidad basta con ver aquí la presidencia no tenemos señal ética en braille no tenemos guías productátiles no tenemos un elevador que próximamente se va a tener para apoyar a que estas personas con movilidad limitada puedan acceder a este derecho estuvimos haciendo un análisis en las comisiones colegiadas con derechos humanos para poder llegar a una conclusión de qué acciones inmediatas podemos realizar para comenzar a transitar sabemos que hablar de barreras arquitectónicas o de obra pública pues es un poco costoso pero hacia allá vamos para poder pues garantizar este derecho por eso es que presentamos además de un listado que hicimos de acciones afirmativas para la movilidad tres puntos que a consideración de las comisiones podemos de manera inmediata comenzar a realizar el primero ya contamos con el plan integral de movilidad urbana sustentable pero necesitamos conocerlo que las áreas lo conozcan al interior y al exterior del municipio por ejemplo si hablamos de rehabilitar las banquetas en este plan ya viene cuáles son las primeras banquetas que son las que transita una mayor cantidad de personas para poder tener impactos generales a la población o impactos de gran peso el segundo es solicitar presidente que se considere la contratación a un analista especializado en movilidad en el área de implant como veíamos en los puntos anteriores pues hay muchos permisos cuestiones de estacionamiento no construcción que necesitamos a una persona que sea técnico no que sea especializado en este tema y finalmente pues la chamba que nos toca a nosotros como regidores echarnos un clavado en todos los reglamentos que competen a derechos humanos y a movilidad para que empecemos a esta gobernanza con perspectiva de derechos humanos es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene algún comentario o pregunta primero la regidora Mireia después el regidor Ramón gracias con su permiso nuevamente nada más es bueno yo sí tengo una duda en el punto número 2 donde dice analista especializado en movilidad en sí qué perfil sería el que cubre esto que se está pidiendo qué carrera o en base a qué se mencionan analista especializado es cuando muchas gracias regidora hay que contestar regidor como guste presidente adelante bueno este este para empezar también porque la contratación de un personal que tendrá que analizarse también por oficialidad mayor y por las áreas que que designan los presupuestos y la plantilla es que el plan de movilidad nos lleva a transitar hacia una oficina el día de mañana una dirección de movilidad conforme vaya creciendo tepatitlán sabemos que una dirección ahorita a lo mejor no podría ser jefatura podría ser coordinación pero la observación de del síndico que nos hizo una comisión es que comenzamos con un analista especializado y el enfoque pues es al tema de ciudad no hay ya especialidades en urbanismo por ejemplo pues no quisiera decir solamente un arquitecto podría ser un ingeniero civil no podrían ser incluso en el tema un licenciado en derecho pero que tuvieran este enfoque a la movilidad y enfocado a lo que estamos viendo en ordenamiento territorial pero pues es un tema de urbanismo pues principalmente gracias regidor adelante gracias presidente bueno aprovechando el comentario este sobre la movilidad en tepatitlán en términos generales vemos que normalmente a veces nos preocupamos por las calles para que los carros no brinquen para que no se les vaya a este afectar algún alguna llanta alguna pero en las personas en las personas pocas veces nos preocupamos y esto pues tiene que ver con la cuestión de derechos humanos es rarísima yo creo la cuadra en la que podamos circular y que todas las banquetas este se pueda caminar con alguna silla de ruedas por ejemplo o sea la verdad es difícil encontrar una calle en tepatitlán con eso yo creo que podemos pudiéramos iniciar con acciones en las que pues no nos costaría algo extra pero que si lo previéramos desde aquí para que se diera la instrucción a obras públicas por ejemplo el fraccionamiento que se reciba ahora podemos uno checar que efectivamente las banquetas o sea cumplan con este perfil porque es lamentable que fraccionamientos nuevos a veces toda la banqueta es una rampa para entrar a la casa la cochera verdad entonces sí cuidar muy bien ese ese aspecto el otro donde se haga alguna calle de alguna infraestructura nueva por ejemplo de concreto hacer las banquetas pero en las cuales no haya esas rampas porque también hay obras que se han hecho recientemente alguna calle de concreto y vemos que la banqueta este es una rampa total y podemos mencionar algunas entonces pudiéramos nosotros en este ayuntamiento iniciar con eso para que en obras públicas estén muy al pendiente y el otro aspecto el otro aspecto también que creo que no sería muy costoso para nosotros hablamos de que es costoso renovar todas las banquetas pero no sería muy costoso para el municipio es hablar con los vecinos donde hace falta alguna banqueta hablar con los vecinos creo que si hablamos con ellos un alto porcentaje apoyaría estaría dispuesto a que se hiciera y aquí también pudiéramos hablar de un programa del municipio en el que le ofrezcamos a los vecinos la mano de obra creo que tenemos mucho personal nada más ver con el vecino decir oye queremos abrir tu banqueta cómpranos el material y nosotros ponemos la mano de obra creo que eso no aumentaría mucho el costo del municipio porque ya tenemos y sería un programa que creo que este obedecería o cumpliría con este tema de la movilidad en eso creo que pudiéramos hasta sumarnos algunos regidores y en obras públicas no hay suficiente gente para que los mismos regidores hasta hablemos con los vecinos verdad vayamos a preguntarles si están dispuestos a hacerlo yo en lo personal me sumir 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 sumaría a ese a ese proyecto que repito creo que sería muy bueno para Tepatitlán gracias muchas gracias regidor comentarles hace en unos puntos anteriores se mencionó desde hace ya algunas semanas que se reunió el equipo de obras públicas con un servidor una audiencia donde donde pues ya prácticamente están trabajando en revisando el reglamento de obra pública del municipio para hacer las adecuaciones y adaptaciones necesarias precisamente para que sea enfocado a un un municipio incluyente que sea respetado en este caso la la toda la construcción que se haga pues ya sea con las adaptaciones que se están mencionando licenciado ramón de rampas y accesos ya se tiene la instrucción por parte de los muchachos del equipo de obra pública que están trabajando ya desde hace un par de meses en eso para adecuar insisto el reglamento igual son son observaciones muy buenas que desafortunadamente no se han llevado a cabo en el municipio pero que en esta administración y en este año haremos de ejecutar y se ha hecho una una revisión se ha intensificado el tema de inspección a los distintos traccionamientos que están en construcción precisamente para exigirles algunos que todavía no o invitarles algunos que todavía no están regularizados precisamente que pasen a a invitarlos a hacer las cosas como se debe y de acuerdo al reglamento municipal comentarles que dentro de los perfiles que tenemos en este gobierno municipal tenemos dos arquitectos con estudios superiores en urbanismo uno es el arquitecto david martín del campo que es el jefe de ordenamiento territorial y el otro es el arquitecto pedro paul flores navarro que es el el jefe del instituto municipal de planeación que es el el implan y un tercer arquitecto con estudios aún no concluidos pero igual forma un urbanismo que es la arquitecta tania gómez que es la coordinadora de ordenamiento urbano y rural precisamente para la atención en los temas que acabamos acabamos de mencionar que tiene que ver con toda la movilidad que se enfoca como menciona el regidor el perfil más cercano en este caso pues es en los que contengan conocimiento en urbanismo ya tenemos tres perfiles muy buenos trabajando en en esas áreas y igual yo estoy completamente a favor de agregar un cuarto que se que esté trabajando a través del implan precisamente para enfocado digamos a los temas de movilidad no sé si alguien te haga una otra pregunta o comentario muchas gracias les pido levanten su mano están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba llevar a cabo las diversas acciones con el fin de hacer valer el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad así como los adultos mayores tal y como se describen en el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al síndico municipal de lectura el punto siguiente que corresponde a barrio uno con gusto presidente barrio uno solicitud de la fracción del partido encuentro solidario por parte de la ciudadana regidora julian jablén mariat alvarado alvarado quien presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que único se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de seiscientos dieciocho millones novecientos veintiséis mil ciento treinta y nueve pesos con treinta y dos centavos a seiscientos veintitrés millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y un pesos con cuarenta y cinco centavos conforme a lo siguiente remanente recursos cincuenta trescientos participaciones federales cuatro millones trescientos treinta y un mil cuatrocientos dos pesos con trece centavos impuesto predial doscientos dieciséis mil pesos remanentes totales cuatro millones quinientos cuarenta y siete mil cuatro millones quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos dos pesos con trece centavos es cuanto presidente muchas gracias síndico adelante regidora Juliana Arlet Mariat alvarado alvarado tiene el uso de la voz gracias señor presidente pues bueno es nada más para la autorización de la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos que estuvimos ya discutiendo el tema y tienen la información desde el primero de febrero en la comisión de hacienda y patrimonio es cuanto muchas gracias regidora alguien tiene algún comentario adelante presidente con su permiso yo solicitaría que se desagende este punto en el sentido de que el punto no lo está agendando la representante del partido encuentro solidario el partido en el oficio está agendado por los presidentes de la comisión como comisión entonces yo creo que ahí por los acuerdos que hemos tomado de que los puntos varios sean agendados directamente por la persona o en este caso la comisión o al menos de que si sea un punto vario por parte de la comisión de hacienda y patrimonio o la comisión de obra pública pero no es un punto vario de la regidora del partido encuentro solidario un punto vario por parte de la esta modalidad de hacienda y patrimonio o la comisión de obra pública pero no es solo una piscina de obra pública pero no es una piscina muy alta y por el de la de la comisión de obra pública pero no es lo que sea un punto vario por parte de la amménita del partido en el de la Gracias. Gracias. Adelante, síndico. Muchas gracias. Insisto, con este trabajo de secretario general y síndico, a la vez requiere un poquito más de concentración. Bueno, efectivamente, el punto barrio 1 no está firmado por la representante de la fracción del partido político que ya mencionamos. Sin embargo, pudiera, pudiera, en un tema de buena voluntad, ya que este tema es importante para el municipio, ya que en el punto barrio 2 se va a hablar de lo que se va a hacer con esta ampliación de presupuesto. En un tema de buena voluntad, porque, insisto, es importante para el municipio lo que viene en el punto barrio 2, pudiéramos votarlo a favor. Eso es una propuesta que hace su servidor. Obviamente está a discusión y a debate. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, síndico. Efectivamente, el punto, bueno, deriva de una comisión colegiada de Hacienda y Patrimonio con Obra Pública, donde es también integrante la regidora Yoliana Lett María de Alvarado Alvarado. Por lo que, de igual forma, y dado que es un punto importante para el municipio que requiere ser atendido de manera urgente, también solicitaría que de buena voluntad se vote. Adelante, regidor. Sí, buenas noches. Con su permiso, nuevamente, presidente. Yo considero que, aunque, pues, la regidora Yuli no preside ninguna de las comisiones, si es integrante y participó en la comisión edilicia, en la colegiada. Y yo considero que es una de sus facultades el presentar este tipo de puntos. Y lo pudiera hacer de viva voz, si así lo autorizan los integrantes de este ayuntamiento, que es la máxima autoridad del gobierno. Y si lo autorizamos con mayoría de votos a su solicitud expresa de viva voz de la regidora, yo considero que lo podemos realizar. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. Bueno, yo nada más, este, recordar, ¿no? Recordar que se tomó un acuerdo donde se iba a subir un punto vario por fracción edilicia. A mí, independientemente, yo sé que es algo bueno para el municipio, pero se han hecho sesiones extraordinarias, ¿no? Para no incumplir estos puntos. Y a mí lo que me preocupa es que sea un tema de simulación, ¿no? De decir, pues lo suben por el Partido Encuentro Solidario, para después subir un punto por el Partido Acción Nacional. O sea, también no se trata de somos o no somos, ¿no? De ser muy claros, porque sí, lo que no me late es que, pues a las demás fracciones nos quieran ver la cara, ¿no? Entonces, ahora sí se pide que se vote para darle el uso de la voz, pero si hubiera sido otra fracción, pues indudablemente no se hubiera hecho así, ¿no? Nada más hacer constato. Gracias. Gracias. Tía la palabra, primero, la regidora Susana. Efectivamente, quiero precisar que respecto de este punto no se trata de si es bueno, de si urge o de si no urge, sino de respetar el proceso a los que nos hemos sometido. Sí, ¿sí? Hay un acuerdo que dice un punto por fracción y aquí no lo está presentando la regidora con su nombre y apellido. Como regidora para presentar el punto vario a tratar. Y siguiente, quedamos también que los puntos que tienen que ver con comisiones no se tratan en puntos varios. Si vamos a desbaratar el acuerdo y a proponer otro, entonces propongamos primero que se modifique ese acuerdo en las primeras sesiones de ayuntamientos donde acordamos que sí va a ser. Gracias. Gracias, regidora. Adelante, síndico. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero hacer varias precisiones aquí. Que si bien falta la solicitud de nuestra compañera regidora, comentar primero. En otras administraciones o por lo menos en la que yo participé, no sé, mis compañeros regidores, sí había esa voluntad. Yo varias veces presenté puntos que me solicitaron otras fracciones políticas e incluso mis compañeros de otros partidos políticos presentaron puntos de incluso la fracción política en el gobierno. Se pide el apoyo y si hay esa buena voluntad se da. Aquí nada más, obviamente, falta ese, pues, esa solicitud de la regidora, sí falta, pues, pero sí hay la buena voluntad de que si son puntos importantes de tratarlos, aunque no pertenezcamos incluso a la comisión edilicia que lo está proponiendo. Segundo, para que vean que no es un tema de simulación, es que lo está solicitando el presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y el presidente de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo, Ivano, Obra Pública y Nomenclatura. No el coordinador de la fracción del partido, en este sentido. Tercero y último, es este punto a lo que yo tengo entendido, porque aquí, pues, están las firmas de todos los regidores, sí fue presentado en una comisión colegiada de Hacienda y Patrimonio y Obra Pública, Planeación, Desarrollo Urbano y Nomenclatura. Es decir, yo votaba en contra si no hubiera sido, si no hubiera pasado, perdón, por la comisión edilicia correspondiente, pero en este caso sí pasó. Yo por eso vuelvo a pedirles en ese tema de la buena voluntad, si lo tienen a bien, que al faltar simplemente esa petición de la regidora, que, insisto, es una práctica normal de gobierno para que avancen los asuntos, se pueda aprobar este punto para poder conseguir con varios dos. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. Adelante, regidor Francisco, después la regidora Susana y después el regidor Gerardo. Bueno, yo también, al igual que el regidor Chacho, hacer unas precisiones, ¿no? La estructura que se planea de una sesión ordinaria de este pleno de ayuntamiento es cierta estructura, ¿no? Iniciativas, dictámenes, puntos varios. Y se decidió en la primera sesión de ayuntamiento que en los puntos varios efectivamente se presentaran puntos que correspondían a los posicionamientos, a las fracciones edilicias que representamos aquí. A mí me llama la atención, en primero, es que la regidora no defienda el punto, ¿no? Que estén defendiendo el punto del Partido Acción Nacional. Y la segunda es la simulación no está en el contenido del punto. La simulación que yo menciono es en la forma en que se presenta el punto, porque nos acaba de decir el síndico que efectivamente no lo presenta la regidora del Partido Encuentro Social, ¿no? Todos tenemos buena voluntad, yo estoy en buena voluntad de votarlo y aprobarlo, como lo hice en comisión, pero lo que yo estoy señalando es que se están incumpliendo esos acuerdos. Entonces, votemos primero, primero votemos para que el Partido Acción Nacional hoy pueda presentar dos puntos varios, que son los dos regidores presidentes, pues corresponden al partido, ¿no? Y entonces, yo lo que busco es tener claridad en lo que se está votando, en las formas que se están haciendo. A eso es a lo que yo le llamo simulación. No al contenido del punto, ¿no? Sino a la presentación misma del punto, porque vuelvo a insistir, y si el partido Agamos hubiera presentado de esta forma el punto, ¿se le hubiera tenido la buena voluntad también? Esa es mi pregunta. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Bueno, yo creo que ya lo mencionó dos veces, regidor, el hubiera, digo, el hubiera no, no estamos para hubiera, el hubiera no existe. Digo, no especule lo que hubiera pasado, si se presenta o no se presenta, cuando se presente entonces y tenga los hechos, pues entonces se puede hablar con argumentos sólidos. Menciona que la regidora no está defendiendo el punto, pues no se trata de defender un punto, no estamos defendiendo un punto. Estamos mencionando que es la importancia que tiene el punto por el cual lo queremos votar. No es que la regidora tenga que defenderlo ella, sino que creo que es importante para el municipio y cualquier regidor de los que estamos presentes puede hacer los comentarios que se han mencionado para que el punto que es presentado sea votado. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Bien, yo nada más hacer un comentario con respecto a lo que comentan mis anteriores compañeros regidores. Efectivamente, sí hay un acuerdo de ayuntamiento donde se dice que se presenta un punto vario por cada fracción de partido. Y pues la verdad es que efectivamente la licenciada Yuli presenta esta como miembro de la comisión. Estoy de acuerdo en que lo haya presentado, pero no como miembro del partido, pues que lo haya hecho. De manera personal, como miembro de la comisión, yo estoy totalmente de acuerdo porque todos los regidores tenemos esa facultad. Pero se presentó aquí con un nombramiento de un partido político, pues, se puede omitir. La verdad es que yo mañana estoy disponible para la sesión extraordinaria para que se termine, vamos, esta situación de que si es legal o no es legal, vamos, este, haciendo las cosas como hemos venido haciéndolas, presidente, con esa armonía que tenemos hasta ahorita, que no sea este punto el que traiga a colación esa ruptura que hemos hecho durante este tiempo, porque ya escuché al regidor Francisco de que se tomen otros acuerdos o terminar con el acordado en las sesiones anteriores. Entonces, yo creo que no está discusión, esto vamos aprobándolo. De hecho, aparece mi firma y lo aprobamos porque es un proyecto bueno, lo dijimos ese día y estoy en la mejor disposición de seguir apoyando este proyecto que tú encabezas, que es la creación de esta, de este parque, pues. Entonces, nomás sería aquí, es algo de cuestión de fondo, no de, no de trasfondo, pues. ¿Sí? Gracias, regidor. Adelante, regidora Susana. Efectivamente, la buena voluntad existe, yo creo que en todos los que estamos aquí, si no, no estuvieran. Pero yo nada más quiero recordar que los servidores públicos, y en el caso que nos ocupa el presidente municipal y los regidores, solamente estamos facultados a cumplir lo que la ley nos marca, no nos podemos salir de ahí. Y a nosotros nos rigen leyes, reglamentos y los acuerdos que aquí tomamos también son actos legales. Si vamos a actuar en contra de ellos, pues entonces estaremos marcando un precedente, violentando lo que nosotros mismos acordamos. Es cuando. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Adelante, regidora. Bueno, pues primero, yo no tengo por qué, contestándole al compañero Francisco, yo no tengo por qué simular nada, ni le debo nada a nadie, yo estoy trabajando con la voluntad de trabajar por el pueblo, lo presenté precisamente porque es un punto que urge, no estoy discutiendo el punto y no tengo por qué abogar el punto, el punto ya está aprobado, ya viene de comisión, simplemente era que quedara en el pleno, creo que todos estuvimos en la comisión, estuvo colegiada. Yo no vengo, y se los dije a todos, yo no vengo a hacer campaña ni a trabajar por un color, yo vengo a trabajar por un municipio, y es lo que he mostrado, trabajar por Tepatitlán, y tiene mi buena voluntad para seguir apoyando los proyectos que sean de impacto para la sociedad. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Adelante, síndico. Sí, solo hacer la observación, pues aquí no estamos, o no se pretende violar ninguna ley, ningún reglamento, a lo que nos comentaba la licenciada Susana, aquí no se está violentando ninguna norma, simplemente hubo esa falta de papel, pero aquí no se está violentando absolutamente ninguna ley, ningún reglamento. Gracias. Muchas gracias, síndico. En base a la buena voluntad que tenemos, y que espero de parte de todos ustedes también, tengan la buena voluntad de quedarse en una sesión extraordinaria que vamos a convocar ahorita al término de esta sesión, para aprobar los puntos que se están mencionando en este momento. Les pido entonces, este punto lo bajemos, o bueno, votemos este, o no se vote más bien, y terminando, al término de esta sesión, convocamos una sesión extraordinaria para aprobar el punto mencionado. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor. Vario número dos, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivas Esquivas, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiado, la Comisión de Planación del Salud Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita único, se autorice la creación del proyecto, así como la ampliación presupuestal, mismas que a continuación se mencionan. Creación del proyecto denominado Parque Inclusivo en la Colonia Pedregal, por la cantidad de cuatro millones trescientos treinta y un mil cuatrocientos dos pesos, con trece centavos, con cargo a la partida seis doce, construcción habitacional, cincuenta, trescientos recursos, participaciones federales, así mismo, se deje sin efecto el apartado, donde se autoriza la remodelación de la Plaza de Armas, y construcción de Glorieta, carretera a San José de Gracia, inscritos en el acta número setenta y cinco, de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante acuerdo número ochocientos noventa y cuatro, y on dos mil dieciocho, diagonal dos mil veintiuno, y ampliación por la cantidad de doscientos diecis mil pesos, de la partida tres cincuenta y siete, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, y otros equipos, diez cien recursos fiscales, del proyecto cincuenta y seis, mantenimiento del parque vehicular, lo anterior para realizar el pago de deducible del siniestro número GD veintiuno F cero 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 ocho setenta y dos, de la póliza número G o treinta y nueve cero cero once cincuenta y dos, conforme a lo establecido en el contrato de comodato celebrado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, bajo el número SADER diagonal DGIR diagonal cero cero cinco diagonal dos mil diecinueve es cuanto, presidente. Muchas gracias, síndico, en vista de lo mencionado anteriormente, voy a solicitar que también este punto cede esa gente, y lo pasaremos entonces a una sesión, no se vota más bien, lo pasaremos a una sesión extraordinaria. Muchas gracias, pasamos al siguiente punto, síndico. Vario número tres, solicitud de la fracción del partido hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, para que primero se presente a este pleno del HACA Ayuntamiento de Tepetlán de Morelos, Jalisco, por medio de la Oficialía Mayor Administrativa y la Dirección Jurídica, un informe detallado sobre el estado que guardan las demandas laborales contra el gobierno municipal, así como la información correspondiente al estado en que se realizó la entrega, la recepción en el asunto citado, entre ellos, qué asuntos estaban pendientes del primero de octubre del 2021 a la fecha del presente, y qué asuntos se han resuelto, y en su caso, qué asuntos se han sumado. Segundo, se presenta a este pleno del HACA Ayuntamiento de Tepetlán de Morelos, Jalisco, por medio de la Oficialía Mayor Administrativa y la Dirección Jurídica, un informe detallado sobre los despidos de personal que se han realizado del primero de octubre a la fecha del presente, incluyendo los motivos y fundamentos jurídicos para la toma de las mencionadas decisiones. tercero, se presenta a este pleno del HACA Ayuntamiento de Tepetlán de Morelos, Jalisco, por medio de la Oficialía Mayor Administrativa, un informe detallado sobre las bases al personal otorgadas a partir del primero de junio del 2021 a la fecha de presente, es cuanto, presidente. Muchas gracias, Índico. Adelante, regidor Francisco Javier Aceres Aldrete, tiene lo suelo a vos. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Bueno, presentar este punto de acuerdo aquí delante del pleno es la preocupación que se da sobre todo en el tema del capítulo 1000 del recurso humano. En las fechas de 14 de octubre, si recuerdan, se nos turnó del legislativo un exhorto a través del diputado Luis Ernesto Munguía González, que si lo derivamos a la comisión de administración, que todavía no lo hemos visto allá, pero ese tipo de exhorto yo creo que hay que ponerle un poco de atención. Y este exhorto lo que nos decía era que se apegue estrictamente a lo que establece la legislación laboral local en materia de basificación, no basificar a quien no tenga derecho y despidos, no realizar despidos injustificados. Les entrego ahí una serie de motivaciones y de razonamientos para poder presentar este punto agogando a privilegiar la máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia la transparencia como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto para asumir plenamente la sociedad la responsabilidad que deriva del ejercicio público para informar, explicar y justificar las decisiones y acciones mismas que se encuentran sujetas. Este punto es solamente que el pleno esté informado sobre el estado que se guarda en relación a los despidos, a las demandas y a las basificaciones que se otorgaron. Es sabido de muchos que cuando hay un cambio de gobierno, que es lo que nos menciona el exhorto, se dan este tipo de acciones donde se basifica personal, donde se despide personal. Incluso hay algunos casos que en días pasados se han hecho despidos y me preocupa más porque algunos de esos despidos fueron a personal de intendencia que algunas son jefas de familia y que ahora tendrán que conseguir otro trabajo. Solamente solicitar esa información y que se nos presente en el pleno para poder darle esa transparencia máxima publicidad y rendición de cuentas. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Digo, hablando de respetar acuerdos, ya que no es un punto urgente, ni siquiera pasó por la comisión una solicitud, sugiero mandarlo a la comisión de administración y gobierno para que sea revisado ya en su momento, si en la comisión se determina que tengan que subir al pleno, entonces que suba para su discusión. Así es. Quienes de a favor de votar, que el punto se vaya a la comisión de administración y gobierno, por favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Abstenciones. En contra. Se aprueba para que se mande a la comisión de administración y gobierno con trece votos a favor y dos abstenciones. Pasamos al siguiente punto, síndico. Punto valio cuatro, solicitó la fracción del partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado para que único asunto relacionado con el cambio de banco para dispersar la nómina de los empleados municipales. Adelante, regidora Susana Jaime Mercado tiene el uso de la voz. Claro que sí, con permiso, presidente. Compañeros, como es de todos sabidos, el asunto que me trae aquí con ustedes es relacionado al cambio de banco para dispersar la nómina de los servidores y funcionarios públicos de este municipio. En días pasados todos recibimos una notificación de que había que recoger una tarjeta porque dos, tres días antes de que nos pagaran la nómina pues se había cambiado de banco, ¿no? Y en la entrega de las mismas, pues todos nos llevamos la sorpresa que al aceptar esta tarjeta pues íbamos a perder derechos. Si hacíamos hacer valer nuestro derecho a la portabilidad, es decir, si yo no aceptaba que me pagaran la nómina y me quería cambiar de banco, eso estaba condicionado o está condicionado a seguir teniendo derechos o no. Se los voy a leer y a la letra dice lo que todos nos sentimos de alguna manera casi obligados a afirmar. Y digo casi porque fue sorpresivo. Dice, estoy enterado que para poder conservar la prestación de seguro de vida empleado, entre comillas, y servicios funerarios para mí, mi pareja y un hijo es necesario conservar siempre el pago de mi nómina en Banco Santander, ya que si por alguna razón yo por mi propia voluntad hago alguna portabilidad, es decir, cambiar mi nómina a cualquier otro banco, perderé dicha prestación y con ello deslindaré al gobierno municipal de Tepatitlán de cualquier responsabilidad en este sentido. Siguiente punto. Entregan la tarjeta y a la hora de activarla es un problema, ¿sí? Una sola sucursal, un cajero que no funciona, que se come las tarjetas, y un montón de historias que se vieron en el fin de semana. En fin, lo que llama la atención y quiero que usted, presidente municipal, explique ante el Pleno del Ayuntamiento, primero, los argumentos y las razones por las que simplemente se cambia de banco de la noche a la mañana, siendo que con la institución que estábamos trabajando tenemos muchísimos años, no tengo ni siquiera memoria de cuentos. Segundo, ¿por qué Santander y no otro? si a todas luces en la primer prueba vemos que no corresponde a las necesidades de los empleados del municipio. Preguntarle también si se buscó con el mismo banco, porque se dice que fue debido a que el banco iba a dar un seguro de vida y ya no nos iba a costar. Preguntarle también. ¿Cómo, perdón, lo último? Se dice, y quiero que lo aclare, que fue la razón por la que se cambió a ese banco, porque nos íbamos a ahorrar el seguro de vida de los trabajadores que veníamos pagando. Eso es lo que se dice, por eso lo pongo entre comillas. ¿Se buscó opción de que el mismo banco nos diera los beneficios que yo espero que nos explique por qué se cambió a Santander? Primero, ¿se buscó que el mismo banco respondiera a esos beneficios que desconozco que nos ofreció Santander? ¿Se buscó la opción con otro o nada más con Santander? ¿Quién tomó la decisión de condicionar al trabajador para renunciar a derechos ya ganados como son el seguro de vida y los servicios funerarios para el servidor público y su familia y hasta donde alcanza? Siguiente, ¿por qué este asunto no se vio en comisiones y en el pleno del ayuntamiento si se están vulnerando derechos ya ganados? ¿Se firmó algún tipo de convenio? Y de ser así, ¿por qué no llegó a nuestras manos? Para ser analizado y aprobado como bien lo dice el síndico que ha solicitado que todo tipo de contrato o convenio pase por aquí por transparencia. ¿Por qué no se nos dio a conocer? Y por último, ¿quién autorizó y por qué no se llevó a cabo el debido proceso? Es Juan. Muchas gracias, regidora. Ahí tenga las preguntas a la mano porque fueron muchas por si se nos pasa alguna para poderle contestar y aclarar todas sus dudas. En primera, no se está condicionando a ningún trabajador, digo, usted es libre de retirar su nómina en cualquier momento, si usted así lo desea. a otro banco, Banco Santander está ofreciendo como un plus el servicio que usted acaba de mencionar, pero si el banco no es de su agrado lo puede cambiar en cualquier momento. Obviamente, el servicio extra que el banco adicional al no tener su cuenta con el banco pues no contará con ese servicio adicional que el banco está otorgando. Las condiciones del Banco Santander, bueno, ahorita la platicará se nos ha llegado Tacho a mencionar un poquito de las condiciones que se dieron. Por supuesto que se invitó, de hecho, vinieron varios bancos a platicar, a hacer sus diferentes propuestas, se escucharon a todos y en base a las propuestas que hicieron, se tomó la mejor propuesta que había para el municipio, para el gobierno municipal con este banco, por lo cual próximamente van a colocar tanto más cajeros aquí en la sucursal como en Sierra Hermosa que se colocará otro cajero también, para el beneficio de los trabajadores del ayuntamiento, además que estaba en disposición el uso de su banca electrónica y otros beneficios que se pusieron en esta primera quincena como era que pudieran cobrar todos los empleados de ayuntamiento su tarjeta en cualquier banco sin costo adicional por dicho servicio, digo, entre muchas otras cosas y ¿por qué se hizo este cambio? Pues para hacer las cosas bien, precisamente para mejorar y tomar las mejores opciones que había para este gobierno municipal. no porque se haya hecho algo de alguna forma en administraciones anteriores significa que lo tengamos que hacer igual, estamos tratando de mejorar y por eso es que se realizó de esta forma. Tacho, ¿me ayudas por favor a comentar? Ya que tú estuviste presente, pues entró prácticamente en todo el proceso algunas de las dudas de la regidora, no sé si si te acuerdas de todas y si no, ahorita para que las vuelva a leer. Gracias. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Retomando, no me molesté por las preguntas de la regidora, pero quiero comentarle que previo a la toma de decisión se tuvo, se hizo una invitación a todos los bancos, Banco Azteca, Bancomer, Banamex, Banorte, Scotia, HCDC, Magío, estuvieron participando en una reunión que tuvimos aquí en la sala de regidores, los estuvieron presentando sus propuestas y aparte nos las dieron por escrito. Una vez que hicimos el análisis y bajamos todas esas sus propuestas a un archivo plano en Excel, se vieron cuáles sean las ventajas y desventajas de los diferentes bancos. Quiero comentarle que se vieron más ventajas en el Banco Santander, los demás bancos ofrecían un seguro de vida, digo, de muerte, de muerte accidental de 50 mil pesos, no daban un servicio por gastos funerarios por 15 mil pesos, no ofrecían seguro de vida, no ofrecían los beneficios que tiene esta cuenta, por ejemplo, este banco que si vas y pagas o compras con tu tarjeta, te bonifican en efectivo, por ejemplo, en Soriana, el 20%, y algunos otros beneficios que se les entregó a cada uno de los empleados. Todos los beneficios se les otorgaron por escrito a todos los empleados en el momento que le entregaron su tarjeta. Este banco en particular ofreció el servicio de seguro de vida, no únicamente para los empleados de base, sino también para los supernumerarios y los jubilados. Los jubilados es un grupo de personas que nunca en ningún momento de la historia del municipio se le ha dado seguro de vida. y al momento de otorgarle la tarjeta se les beneficia también a ellos como jubilados más a sus esposas y a un hijo igual que a los demás empleados. Entonces, esa fue una de las ventajas que vimos en este banco, aparte que en la cuestión de servicios funerarios es el servicio completo en una de las funerarias de aquí del municipio que también viene señalada en los documentos que se le entregan a los empleados y ese servicio consta de todo el proceso legal el trámite en cementerios el trámite con el municipio los traslados de los restos de las personas a otra parte del estado o a la ciudad que determine el beneficiario o los beneficiarios y no tiene costo o sea, no tiene un límite de costo es lo que cuesta el servicio en la funeraria que elija el empleado de las que están registradas en este banco. Estas son a grosso modo las ventajas que se vieron que no nos ofrecieron otros bancos si bien es cierto se distribuyó un escrito que habla de que si me cambio de banco pues pierdo ese servicio ese servicio es normal que se pierda cuando tú haces la portabilidad de cualquier banco que tú te paguen la nómina al momento que haces la portabilidad pierdo los beneficios que por tener ahí la nómina te corresponde eso de alguna manera es por la cuestión del seguro que están recibiendo al momento de tener la nómina con Santander si bien es cierto anteriormente había otros bancos que daban el servicio de la nómina también lo es que en la ley de gobierno municipal ahí señala que es obligación del municipio pagarles en efectivo o transferencia bancaria la que de alguna manera el oficial mayor vea o vea más conveniente y en este sentido esa es la más conveniente función de las propuestas que nos presentaban todos los bancos teníamos la nómina con Bajío Bajío no nos dio la propuesta que nos está dando Santander Mancomer su propuesta era muerte accidental y pero no una muerte en otros sentidos aquí si alguien muere de COVID muere de cáncer muere de otra cuestión pues le cubriría ese seguro y creo que esa es una de las ventajas que tendríamos con este banco Banco Azteca pues no nos dio seguro de vida este banco HCBC nos daba 50 mil pesos del seguro entonces esas diferencias son las que de alguna manera orillaron a que se tomara esa decisión no sé qué otras preguntas había de ordinario nosotros como gobierno municipal tenemos asegurar a la gente o la tuvimos en otros años les otorgamos un seguro seguro de vida y gastos funerarios gastos funerarios está lo que marca la ley la ley de servidores públicos ahí determina que cuando una persona fallece le corresponde una cantidad este por este gastos funerarios y había un acuerdo en administraciones pasadas para el apoyo de los gastos funerarios cosa que ahorita no no tenemos ese acuerdo ¿no? este la cuestión de los seguros de vida hemos tenido problemas con la auditoría porque no tenemos un reglamento en el cual nos obligue a darle seguro de vida al empleado este si hay un reglamento que habla de la cuestión de servicios médicos pero no del seguro de vida tan es así que ha sido observada en varias ocasiones la cuestión del seguro de vida este el año pasado nos observaron el pago del seguro de vida del 2020 pues probablemente también para 2021 no lo van a observar porque no hay un reglamento que lo justifique este ahí no sé si contesto voy a seguirle perdón presidente adelante entonces ¿qué pasa? si un empleado del ayuntamiento que tiene mucho tiempo quiere ejercer o solicitar ante un tribunal que esos derechos de seguro de vida se los siga pagando el gobierno porque es un derecho a ganar bueno aquí una vez que otorgas una prestación a un trabajador la que sea si aquí no lo tendrá que responder el asesor jurídico o el área jurídica ¿no? o sea ¿qué va a proceder en ese sentido al momento que ocurra tal situación ¿no? porque ahorita lo que se preguntan muchos empleados de gobierno entonces si yo quiero seguir con el banco que estaba porque ya tengo mis tarjetas ya tengo un préstamo ya tengo esto estoy contenta con mi banco que es un derecho que él tiene de cambiarse a donde él quiera este se pregunta ¿y qué fue lo que a mí me externaron? ¿se están entonces violentando mis derechos como empleado como trabajador? ¿ya no voy a tener esa prestación? ¿qué les contestamos? bueno está la prestación que marca la norma en cuanto a o la ley en cuanto a los gastos y servicios porque por ejemplo la ley de servicios públicos señala que cuando una persona fallece tiene derecho a cierto a cierta cantidad de dinero por desentanecimiento ¿no? y dependiendo del tiempo que tenga trabajando en el municipio entonces tendrá tendremos que apegarnos a lo que marca la ley en ese sentido la otra parte que usted me pregunta pues el área jurídica es la que tendría que responder en el momento en que ocurra el caso gracias Tacho adelante regidor Arturo buenas noches compañeros si regidor a Susana comentarle que el seguro de vida se inició o se empezó a dar desde el año 2008 y es una prestación superior a la ley no es una obligación que estén asegurados los el personal del municipio y como comenta nuestro tesorero ahora que se cambió a esta a esta institución la ventaja es que en lugar de erogar un monto el municipio es algo que te lo está otorgando el banco y aparte antes nada más se otorgaba el seguro de vida al personal de base no a los supernumerarios ni a los jubilados y pensionados entonces de alguna manera esto es un avance es una mejora en general para los para los trabajadores jubilados y pensionados del municipio siendo ya sea de base de confianza o supernumerarios entonces es en lugar de ser algo negativo es algo positivo y sabemos que todos los cambios siempre hay resistencia y siempre hay gente que pues al cambiarle las cosas pues de alguna manera salen a lo mejor por desinformación afectadora pero esto es realmente es un beneficio para los trabajadores es un beneficio para el municipio y para la población en general porque esos recursos que se pagaban al contratar un seguro externo esos recursos se van a poder utilizar para alguna obra o servicio en beneficio de la población es cuanto señalando de igual forma regidora que no es necesario si algún trabajador del ayuntamiento tenga una o tuviera una cuenta de banco con otro banco pues no es no es necesario que la que la cancele si usted tenía su cuenta de banco en otro banco puede seguir con su cuenta de banco simplemente la nómina se paga acá y por la banca digital puede hacer su su transferencia a su banco de de preferencia digo no es necesario que ningún empleado cancele su cuenta de banco si la tiene en otro banco para continuar con este beneficio adelante regidora y después el tejido termino con esto compañero francisco si yo estoy exponiendo el punto aquí es porque hay mucha desinformación respecto de esto no de mí yo igual puedo tener aquí mi cuenta y no pasa nada y se mover y todo pero hay gente que no que no entiende mucho de esta situación y sobre todo se alarmó porque al ver ese documento donde decía bueno pues que le firmo no le firmo agarro la tarjeta no la agarro es gente que desconoce en muchas de las ocasiones de lo que se está hablando entonces yo pediría ante ante esta ola de desinformación y si son tantos los beneficios que van a obtener este mucho mejor que como estaban con el anterior banco yo sí solicito entonces que se difunda a través de los medios que sea posible al interior del 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 ayuntamiento para que los servidores públicos les quede claro y sobre todo estén contentos ¿no? porque si se si se levantó esa inconformidad fundada o no fundada existió o existe o hasta hasta este momento quizá ya se va a despejar con esto que estamos platicando gracias regidor adelante regidor con su permiso yo nada más tratar de puntualizar tres puntitos el primero es entonces a lo que se ha platicado el municipio no le está como municipio ofertando un seguro de vida a los empleados ¿es esto correcto? el municipio como municipio no les está ofertando un seguro de vida a los empleados o sea no está considerado ok entonces aquí yo creo que es un tema que de diferenciar la responsabilidad como patrones y la responsabilidad los beneficios de un banco ¿no? efectivamente el banco este banco cualquier banco personalmente o por trabajar nos ofrecen muchos beneficios ¿no? para tratar de llevar las inversiones a los bancos lo que preocupante aquí es que el oficio o la media hoja que nos hicieron firmar que si hacemos la portabilidad se nos quita el seguro de vida es una tiene el membrete del municipio es exhibido por el municipio no por el banco si fuera un plus o una prestación del banco el banco te dice mira yo te ofrezco como banco esto esto e incluso puedes sacar hasta una tarjeta de crédito bla 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 ahora no nosotros como municipio estamos condicionando la portabilidad como municipio o sea tratando de dar una ventaja quitando otros derechos pues ¿no? ganar unos quitando otros creo que los derechos son progresivos entonces creo yo veo esa preocupación de que se firmó un oficio una hoja con el membrete del municipio para renunciar a la portabilidad que es también un derecho y que al momento de que si alguien decide hacer esta portabilidad por cualquier motivo sepa usar la tecnología no sepa usar la tecnología el municipio no se hace responsable efectivamente como dice de su seguro de vida y la última pregunta es perdón no 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 creen que se pudo haber consultado a los trabajadores antes de tomar la decisión es cuando gracias regidor lo que se firma es una notificación que hace el municipio de los beneficios y lo que sucedería en todo caso si se hace la portabilidad de la cuenta es una notificación y se firma que las personas están enteradas de dicha información y bueno la labor de todos aquí es velar por el por el buen uso de las finanzas públicas y en este caso el mejor beneficio para los trabajadores como ya los puso hace un momento Tacho y el médico Arturo que con esta acción no solamente se cuidan las finanzas del municipio sino que se les está dando más beneficio incluso a trabajadores que no tenían estos beneficios y que ahora gracias a a este trato se está haciendo evidentemente todos los cambios que se están haciendo son para mejorar pero siempre hay resistencia a muchos cambios pero en este caso pues es para mejorar y los trabajadores están obteniendo mejores beneficios al igual que el municipio mejor manejo de sus finanzas adelante regidor Gerardo gracias presidente bien después de escuchar a Tacho todos los beneficios que nos trae el haber cambiado de institución bancaria ya lo comentó la regidora Susana los empleados del ayuntamiento se darán cuenta y sabrán que la decisión que se tomó por parte de ustedes es buena si se tiene que difundir porque de hecho si había algún malestar de empleado y comentarlo yo también fui a hacer mi cambio este o a cambiar mi NIP y si es dos cajeros que también ya este y si pase mi duda presidente en el sentido de que va a haber más cajeros y que eso es lo que le molestaba a los empleados del ayuntamiento tener que hacer una fila de 10 o 20 personas para poder llegar y perder mucho tiempo ya con lo que acabas de mencionar se van a abrir más cajeros los beneficios que está hablando Tacho sobre perdón tesorero este sobre este cambio no me queda la menor duda de que se hizo una buena acción por parte del ayuntamiento o del gobierno municipal para que los empleados gocen de de un beneficio mayor y si este yo creí que el gobierno municipal también otorgaba un seguro de de funerarios y bueno yo creí que iban a tener dos por parte del ayuntamiento y por parte de la empresa también ya se disipó la duda de que nada más va a ser el del banco porque nosotros no ofertamos ese ese beneficio es mi aportación si se necesita dar esta información a los empleados buscar la manera de decir que por ahorita este tendrán pues esa molestia de nada más tener dos cajeros pero que en un tiempo más va a abrir más porque nada más tenemos una sucursal de Santander yo no sé si en Capilla exista pero bueno ya con lo que con lo que dijo el presidente no te va a costar nada sacar tu lana pero usted puede sacar esa barra en Sanacra o la barra en Sanacra en Sanacra en Sanacra correcto todo esto lo tiene que decir así es dentro de las vamos a decir negociaciones que se lograron hacer con la empresa de hecho se está gestionando un cajero para Capilla de Guadalupe que no tiene no tiene cajero y se está generando por parte de la empresa el cajero para que exista ya un cajero en la delegación si se pasó obviamente información a todos de hecho en los documentos que se entregaron por parte del banco ahí tiene el instructivo incluso de la banca electrónica que si se va a socializar más el tema de hecho esta semana antes de la próxima perdón antes de la próxima quincena se va a trabajar para hacerles vamos a decir un tutorial a los empleados del uso de la banca electrónica que como bien le mencionaba la regidora si tiene su cuenta en otro banco no necesita cancelarla de nada a través de la banca electrónica puede hacer el traspaso de su dinero en el día que se le deposite al instante digo sin ningún sin ningún problema de banco a banco y prácticamente sin costo entonces se va a socializar un poco más el tema con todos los empleados que se está trabajando en eso si se entregaron los instructivos a lo mejor de repente hay personas que atienden la información de diferentes vías no tanto la escrita sino mejor más la visual o a través de un taller que podamos ofrecerles para socializar más el tema pero insistimos se obtuvieron mayores beneficios tanto para los empleados del municipio para empleados que no tenían esos beneficios y mejor uso de las finanzas también del del municipio algún otro comentario o aclaración adelante tacho adicional a los a los dos cajeros que le ofrecieron al municipio hoy vino la gerente de santander y van a conseguir otros dos cajeros más se van a ser cuatro cajeros adicionales a los que ya se tienen una la parte alta otro en la central camionera más el que se va a poner en Sierra Hermosa y el de Capilla de Guadalupe y dentro de las ventajas que también que están dentro de santander es que tú mismo desde tu banca electrónica desde el celular puedes subir tu nómina inversión y está generando rendimientos a un día a siete días a un mes dos meses y en automático cuando se termina la inversión se te regresa tu cuenta pero ya con los rendimientos o sea son otras ventajas adicionales a los otros bancos que tú mismo eliges a qué plazo y en qué primer plazo son las tasas de interés o sea y estas tasas están en casi el mismo rendimiento que nos damos en principio tres y cuatro y cinco por ciento va deteniendo los bancos es cuánto muchas gracias tacho si alguien tiene otro comentario muchas gracias regidora creo que es un punto informativo digo no requiere no tiene punto de votación muchas gracias siendo agotado suficientemente el punto y no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las veinte horas con veintiséis minutos del día tres de febrero del año dos mil veintidós convocando a los integrantes de este H.Cuerpo Edilicio a una sesión extraordinaria en un momento más por lo que terminamos esta reunión y en un breve receso iniciamos sesión extraordinaria muchas gracias gracias